Hola a todos, bienvenidos a la semana de emprendedores. Esta semana hablaremos de Jesús. Esta semana vais a ir a escuchar las historias, los datos históricos, misterios, anécdotas. Todo en un especial de Jesús de Nazaret, ya que estamos en muchísimos países en Semana Santa, en Pascua. Bueno, queríamos celebrar de alguna forma con este episodio especial para toda la gente creyente y no creyente, porque en este, se puede llamar documental sonoro, se habla de muchísimas cosas, de lo bueno, de lo malo, de los evangelios, los apócrifos, los otros, los oficiales. Y creo que es bastante interesante, hemos creído que era muy interesante, y por eso lo ponemos hoy en Semana Emprendedores, este especial Jesús, este especial de este ser, de esta persona que para algunos fue real, para otros no, cada uno que piense lo que quiere y cada uno que crea en lo que quiera, pero es muy interesante, crean o no, lo que van a contar de Jesús de Nazaret y os digo que habrá cosas que a lo mejor no conocíais y habrá cosas, habrá datos que seguro que os van a sorprender. Vamos ya, sin más dilación, hoy, el C de Emprendedores con Jesús de Nazaret. Hola, muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. En este viernes, de pasión, este viernes lleno de misterio, lleno de emotividad para el mundo cristiano, vamos a celebrarlo nosotros también, vamos a conmemorar la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, uno de los personajes más emblemáticos de toda la historia. Hay un anterior y un después, desde luego. Jesucristo es uno de esos personajes clave y esta noche vamos a debatir sobre su figura en torno a la mesa de trabajo que plantea nuestra Zona Cero. Ahí estarán Jesús Callejo, Carlos Canales, Bruno Carleñosa, dispuestos a comentar, dispuestos a traer más información sobre algunos aspectos que además se han venido comentando en las últimas jornadas, por ejemplo, esa reconstrucción sobre el rostro de Jesucristo, esa reconstrucción que ha realizado la BBC. Yo no sé si afortunado o desafortunadamente, pero bueno, nuestros especialistas lo comentarán esta noche. Y por supuesto, esos aspectos siempre, siempre, siempre clave y puntuales del mundo de Jesús. Vamos a hablar de sus juicios, vamos a hablar de su vida, vamos a hablar de las fechas significativas, hablaremos de los milagros, de los hechos sobrenaturales, de los prodigios, por supuesto que hablaremos de la sabana santa y de tantas y tantas cosas. Así que, bienvenidos con pasión, bienvenidos con fervor a nuestro especial Zona Cero, nuestro monográfico Zona Cero, hoy dedicado por entero a la figura de Jesús. La Zona Cero Hace justo un año, estas cuatro C que hoy os hablan, estaban en un estudio un poquitín más pequeño, un poquito más pequeño, estábamos todos muy juntitos, hombre, siempre hemos sido amigos, pero claro, ese día fuimos más, porque claro, estábamos codo con codo, hombro con hombro. En esta ocasión estamos algo más despaciados, eso no quiere decir que nos hayamos distanciado también, ¿eh? Cuidado. Así que vamos a hablar de Jesucristo en lo que ya podemos considerar como uno de los clásicos de la Zona Cero. Cada año, pues de alguna manera estamos obligados, y lo hacemos con mucho gusto, a realizar un especial sobre la figura de Jesús. Vamos a tener un especial hasta las cuatro de la madrugada, estaremos por tanto tres horas, horario especial, tiempo especial, fin de semana, casi fin de semana santa, y vamos a intentar hacer que lo paséis bien, eso sí, siempre con respeto y con admiración, hacia una de esas figuras sublimes de nuestra historia. Tenemos a nuestro querido Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Tú, como tienes el mismo nombre, pues claro, te presentamos el primero. La parte que me toca, ¿no? Sí, bueno, pues aquí estamos Jesús, un año después, ¿no? Un año después, efectivamente, después del revuelo que armamos hace un año, ¿no? Sí. Pues nada, vamos a ver, vamos a ver esta vez si la pasión, pues sigue siendo tan apasionante, ¿no?, como parece que fue en aquella ocasión, y esta vez con datos nuevos. Ha pasado un año, y que duda cabe que muchas investigaciones se han llevado a cabo en muchos de los aspectos que tú acabas de mencionar, y que iremos poniendo sobre el tapete, sobre la mesa, iremos un poco, pues, debatiendo y comentando, pues, todo aquello, ¿no?, que nos parece, porque la verdad hay muchas cosas, mucha polémica, como siempre pasa alrededor de la figura de Jesús. Yo creo que eso es lo interesante, lo bonito, ¿no? Es uno de esos temas que nunca pasarán de moda, porque es una figura emblemática, y con independencia de que la gente crea o no crea en ella, después hablaremos de su realidad histórica, y el hecho es que a nadie dejen diferente. Por lo tanto, yo creo que si se aborda de una forma respetuosa, y eso se da por hecho, pues, tiene que apasionar, porque por eso estamos en el virgen de pasión. Así es. ¿Qué tal, Carlos Canales? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Qué curioso, Carlos, más de 2.000 años. Han pasado, dicen, la historia más grande jamás contada, como decía el cine, ¿no? Y es, a lo mejor, una de las historias, pues, también más controvertidas, siempre más debatidas a lo largo de los siglos, ¿no? Tiene que serlo, pero por una razón evidente. Guste o no guste, Jesucristo es la figura más importante de la historia de la humanidad. Así es. Y lo es independientemente de que se crea que es el Hijo de Dios, o que no se crea en ello, por la trascendencia que ha tenido en la sociedad, en la cultura y en la religión. Eso es indiscutible. Lo ha marcado todo. Claro, eso es un desabrumador. Entonces, es algo que no ofrece lugar a dudas. Y el hecho, además, añadido, de que hayan sido sociedades cristianas, al fin y al cabo, como debería ser la occidental, o la heredera ortodoxa rusa, los que a la larga y a la postre han dominado, en cierto modo, y han impuesto sus costumbres y su cultura alrededor del mundo, pues, ha hecho hincapié aún más en el poder y la fuerza que ha tenido el cristianismo. Es posible, y supongo que saldrá en el debate, que en parte el mensaje de Jesús no haya sido cumplido, por decir, en su totalidad. Pero el hecho cierto es que, independientemente de eso, lo que dejó detrás, y eso que dejó detrás es la institución, ahora mismo, viva más antiguo al mundo, la Iglesia, pues, lo cierto es que ha marcado de una manera decisiva la historia de la humanidad, para bien o para mal. Está claro que el mensaje que dejó Jesús, nos hemos esforzado a lo largo de los siglos por lo cumplir, ¿no? Bueno, eso, cuando, después de la batalla de Puente Emilio, cuando Constantino se convierte en cristianismo, alguien dijo, muy sagazmente, dentro del bando derrotado, que los cristianos no podían ser vencidos, ni exterminados, porque los exterminadores eran cristianos también. Eran cristianos también. Pues eso, yo creo que resume muchas cosas, Carlos. ¿Qué tal, Bruno Cardeñosa? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pues mira, Bruno, un año después, dos mil y pico años después, y todavía hay novedades sobre Jesús, ¿verdad? Cada año hay alguna novedad. Claro, por lo que decía Jesús también, Jesús Callejo. Gracias. Porque hay siempre investigaciones en marcha, siempre hay muchas personas con el afán no solo de saber algo que todavía no lo acepta la ciencia y la historia, ¿no? La existencia real de Jesús, que todavía sigue siendo objeto de debate. Si eso sigue siendo objeto de debate, ¿cómo no lo van a hacer aspectos parciales de la vida y de este personaje? Como era algo tan sencillo aparentemente de resolver, como es el asunto de su apariencia física, sobre la cual no sabemos apenas nada. Porque si Jesucristo es uno de esos personajes que han influido en la historia como ninguno, y más que Jesucristo, lo que se ha hecho a raíz de Jesucristo, bueno, pues, ¿cómo no se van a seguir efectuando investigaciones, estudios, y seguimos tratando de averiguar algo sobre un personaje a propósito del cual se escribió bastante poco sobre su vida y sobre el cual muy pocos personajes, por no decir ninguno o casi ninguno que lo conocieran, llegó a escribir algunas palabras sobre él, pero sin embargo tenemos una serie de testimonios y una serie de pequeñas evidencias y de documentos de todo tipo que nos hacen proseguir una investigación que es apasionante. Seguimos sin saber casi nada sobre el personaje que lo representa casi todo en la historia de la humanidad. Espérate, Bruno, podemos decir que Jesucristo fue el personaje más importante del primer milenio, vamos a llamarlo así, pero del segundo, según el Washington Post, Gengis Khan, ¿no? ¿Qué dos personajes tan distintos? ¿Cuál será el del tercer milenio? Uf, pues, sí, claro, eso es muy difícil predecir algo de esas características. Espero que no sea George Bush el nuevo presidente de los Estados Unidos. Vamos a hablar. Además, qué injusto es el mundo con Colón, ¿no? Que es claramente el de la segunda. Sí, pero yo creo que la diferencia de Jesús con cualquier otro personaje histórico muy relevante, como Colón, como Gengis Khan, como en su momento Napoleón, es que la influencia de Jesús va más allá de protagonizar unos hechos históricos que tengan una trascendencia. El hecho de que la influencia de Jesús está sobre la psique y sobre la mente de muchísimas personas, y a partir de ahí se han originado muchas circunstancias concretas. Posiblemente muchos de los grandes episodios de la historia no tendrían sentido o no se hubieran llevado a cabo si no hay detrás una motivación religiosa, y esa motivación religiosa, por lo menos en nuestro mundo occidental, la marcó Jesús, y la marcó el cristianismo, y posteriormente la iglesia católica. Es decir, yo creo que la diferencia de Jesús con el resto de personajes históricos es que ataca, entre comillas, por supuesto, a la conciencia de las personas, y esa conciencia de las personas es lo que luego va a dar pie a sucesos históricos, que luego posteriormente estudiamos e investigamos. Pero yo creo que Jesús, por muchas y diferentes razones, debe situarse en ese primer pedestal. Pero claro, Carlos, a lo mejor están escuchando este programa seguidores de Lao Tse, de Confucio, de Buda, de Mahoma, de... no sé. Bueno, Mahoma sería un factor totalmente diferente porque Mahoma es el último profeta. Claro, pero a lo mejor estos dicen y a nosotros que no cuentan. Pues les cuente y les influye muchísimo. Dado que todos han tenido más o menos la desgracia de sufrirnos a los europeos alguna vez a lo largo de sus últimos siglos, ya eso es suficiente para que sepan lo que simboliza para muchos de ellos el cristianismo. Bueno, eso sí que es importante, lo decía hace poco Huntington, que no es un tipo muy sospechoso precisamente de eso. Los europeos yo creo que la verdad es que en la época actual, pues bueno, somos una gente medianamente civilizada, que tendemos muchas veces a olvidar cómo nos hemos expandido por el mundo y qué significa la religión cristiana para otras culturas. Bueno, fuera de Europa y Occidente se nos lo olvidan jamás. Sí, pero somos, Jesús, somos un 20% tan solo de la población mundial. Ahora, pero no en el año 1900. Claro. Es que esto es muy importante, es que el influjo y la fuerza que ha tenido el cristianismo como forma de concepto de vida, porque para la mayor parte del planeta es imposible distinguir cultura occidental de cristianismo, es decir, son lo mismo, y representan una cara de lo mismo, arrogancia, poder, fuerza e imposición de costumbres, de leyes y de forma de ver la vida. Entonces eso en algunas partes del mundo se digiere muy mal. Bueno, pero si la estadística la efectuamos no solo por habitantes, sino digamos por extensión, ¿no?, por geográfica. Bueno, cierto es que el cristianismo es abrumadoramente la religión mayoritaria, porque... Otra cosa es como entrado en determinados territorios. Evidentemente, evidentemente. Bueno, lo que pasa es que ahí ya no hablamos de la figura de Jesús, y ahí hablamos de la figura de la Iglesia Católica, que creo que su influencia en la historia, en gran parte de las ocasiones, ha sido y sigue siendo bastante nefasta, entre otras cosas, por el modo en el que ha entrado y sigue entrando en muchos lugares. Pero el cristianismo ha sido la religión en sus diversas ramas, por supuesto, mayoritaria, en toda Europa, prácticamente también en toda América, tanto del norte como del sur, y en gran parte de otros lugares del globo, a excepción quizá de Extremo Oriente. Sí, pero estamos hablando de que dos terceras partes de la extensión geográfica mundial, influyente por lo menos, ha estado directamente gobernada a nivel de conciencias, a nivel de ideología, por el cristianismo. Sí, Jesús. No, comentaba un poco al hilo de lo que decía Carlos, de esa arrogancia y un poco de esa miopía que tenemos a la hora de enfocar las figuras históricas. Entonces, yo creo que también es arrogante decir que Jesucristo es la figura más importante de la historia de la humanidad, porque es cierto que es una de las figuras más importantes, pero decir la más importante, creo que caemos en el mismo error que puede caer un confucionista si dice que es confucio. No, pero yo aquí hablo de la trascendencia sobre el planeta, es devastadora, es que no hay comparación. Pero aún así, yo pienso que es una de las grandes figuras, pero cuando miras los distintos avatares, los distintos profetas que tienen que llegar, todas las religiones te están hablando de que tiene que continuar alguien después del suyo, después de Jesucristo tiene que llegar el gran Mesías, de que para los musulmanes es el gran Mahdi y para los tibetanos ocurre lo mismo, que es Maitreya, etcétera, etcétera. Es decir, todos están incardinados en las mismas circunstancias. Y visto desde esta globalidad, Jesucristo es uno más dentro de todas las revelaciones mesiánicas que ha habido en la historia de la humanidad, porque cumplía el mismo papel. Pero yo creo que a Jesucristo le diferencia una cuestión importante sobre otras, es que si repasamos esos hechos históricos, seguramente, y nos damos cuenta, por ejemplo, que los soldados que desembarcaron en Normandía, pues iban antes con sus crucifijos e implorando a Jesús. El piloto de Lenola Gain hacía exactamente lo mismo. Cada episodio histórico importante ha estado motivado o relacionado en la conciencia de las personas que los han llevado a cabo con la figura de Jesús, en sus diferentes interpretaciones, en sus diferentes acepciones, no en la figura histórica, sino en la figura religiosa, en la figura filosófica, entre comillas, que ha representado Jesús. Y creo que esa importancia quizá no la podemos establecer en todos los otros grandes profetas. Ojo, que sí que tienes absolutamente toda la razón de decir que podemos cometer cierto provincianismo. Bruno, no estamos confundiendo lo que es la figura de Jesús con el cristianismo. Claro. Que esa sí tiene influencia, ya sabemos, lo que ha ocurrido en la Iglesia como institución y hasta dónde ha llegado. En Normandía desalbacaba a los soldados pensando que Dios estaba con ellos, justo lo mismo que pensaban los alemanes, en su cinturón, Dios está con nosotros. Dos cosas distintas. Estamos hablando de la influencia del cristianismo sin ninguna duda. Ahí está y sigue permaneciendo para bien y para mal. Tiene sus luces y sus sombras. Pero lo que es la figura de Jesús, como tal, analizada con los pocos documentos histéicos que tenemos y con los muchos documentos revelados que tenemos, pues, con independencia de nuestro credo particular, es una figura importante y clave en la historia de la humanidad, pero desde mi punto de vista no la más importante. Porque lo que Él hizo, y así queda reflejado en los testamentos, es mostrar un poco ese camino o esa verdad que había quedado olvidada. Un poco lo que dicen los textos religiosos más importantes del hinduismo, que dice que cuando la virtud queda oculta, dice, yo me vuelvo a reencarnar, que es una de las frases de Krishna, ¿no? Es decir, es como el avatar, es la reencarnación, vamos a llamarlo de la divinidad, y eso por supuesto tiene muchísimos matices, porque aquí ya parto de la base de que las palabras y la semántica nos va a traicionar, pero lo que Él le hace es ese papel. La interpretación que luego se da de ese papel es lo que hace que esa influencia haya llegado, por la punta de la espada y muchas veces por la punta de la cruz, a lugares donde sabéis perfectamente que ese mensaje ha quedado totalmente descafeinado cuando no ha adulterado. Claro, es que ese es el gran debate en cuestión, ¿no? Si ahora pudiéramos, de alguna forma, ¿no?, saber qué es lo que piensa Jesús en función de sus palabras, lo que han influido, pues yo creo que seguramente aprobaría muy pocas de las cosas que se han hecho en su nombre, por no decir casi ninguna, ¿no? Por cierto, queridos, vamos a introducir en este debate un elemento que yo supongo que va a ser muy sugestivo. ¿Qué tal si hablamos de los textos apócrifos? ¿Cómo han tratado a la figura de Jesús en esos textos? Bueno, cuando nos acercamos a la figura de Jesús, ya digo que los elementos de los que disponemos no son demasiados. Por lo tanto, hay que acogernos a aquello que tenemos, no mucho poco que tenemos. Hay unos cuantos documentos históricos, y pocos, y después diremos cuáles son. Uno de ellos, el más importante, es el de Flavio Josefo, con una de sus obras, La guerra de los judíos, pero además, La guerra de los judíos, que se sabe que escribió las versiones, que una era en arameo y otra la versión griega, y sin embargo, en la griega, que es la que nos ha llegado, no aparece ninguna referencia al Jesús histórico, lo cual es muy dudoso, porque un judío del siglo I, como era Flavio Josefo, que no recogiera el testimonio de Jesús, y sobre todo el juicio al que fue sometido, es inconcebible. Yo es que creo que era insignificante para los romanos. No, pero fíjate que en el año 1930 se encuentra en Rusia un nuevo manuscrito de la guerra de los judíos, pero esta vez escrito en lengua eslava, y desconocido por los investigadores hasta ese momento. Bueno, este legajo fue preservado por una seta judía herética que se llamaba los Josefinitas, que negaba la divinidad de Jesús. Bueno, gracias a ellos que conservaron el testesto, esta versión eslava de la guerra de los judíos de Flavio Josefo, es como nos hemos dado cuenta de que realmente la mención sí que se hacía en el texto original. De hecho, el profesor Eisler, que es el que redescubrió el manuscrito, explica que no solo se cita a Jesús, sino también a Juana Bautista, y además, incluso, hace una referencia a Jesús que por eso se explica el por qué después se quitó por parte de los amanuenses cristianos, se quitó toda la referencia en esta obra de Flavio Josefo, la referencia a Jesús, y es porque presenta a un Jesús que es invitado a liderar un movimiento armado para liberar a Jerusalén del yugo romano, y eso no interesaba, porque había que darle una interpretación mística. Fíjate, curiosamente, además, el caso de Josefo es probablemente incluso también falso. Josefo, un perfecto traidor, mejor dicho, a la causa judía. Tú siempre tan directo. No, hay que contar las cosas como son. Josefo, cuando ve cómo se ponen las cosas, cuando la rebelión de Simón Barguiora sabe qué bando tiene que elegir, y sabe que o está en Jerusalén, o está en Masada, o está con los romanos. Bueno, pues como no era tonto, eligió a los romanos. Josefo no tuvo, obviamente, una buena fama dentro de los judíos, exagera de una manera brutal, de todas maneras, la campaña romana en Judea. Magnífica. Pero, claro, había que justificar de alguna manera que el movimiento de Simón Barguiora formaba parte, en cierta manera, de lo que era en aquel entonces la esencia del pueblo judío. Y, curiosamente, está en lo cierto, porque Mesías debían de abundar. Y Mesías, a los que no les caigan bien los romanos, también. De ahí a que Jesús fuera un líder militar, yo lo dudo mucho. Yo creo que en el mensaje de Jesucristo, en lo que conocemos de él, incluso entre sus enemigos, entre sus enemigos judíos, no parece que la violencia fuera un elemento primordial. ¿Que se consideraba o le consideraban sus seguidores lo que ha dicho la tradición un Mesías? Pues parece evidente que sí. ¿Que ese Mesías no era el rey David reencarnado que iba por la fuerza de las armas hechas a los romanos? Pues parece que también. Hay que tener además en cuenta, y eso es algo ya muy conocido, que no es lo mismo el impacto de la presencia romana en Judea en el año 70, y después cuando escribe Josefo, que cuando, en tiempos de Tiberio, Jesucristo está haciendo sus movimientos por Judea. Entonces la presencia romana era poco más o menos insignificante, mantenía una fortaleza en Jerusalén, la fortaleza Antonia, y un par de puestos en la costa para cubrir las comunicaciones entre Egipto y Líbano, pero nada más. Y los efectivos no se llevaban a una corte o poco. Y además encima un siliar, o sea, era prácticamente ridículo. A los judíos les parecía una panda de locos, además a los romanos, que estaban siempre discutiendo de religión. Por eso siempre hemos sospechado, Carlos, que a lo mejor el juicio a Jesús, pues era nada más que una cosa más en la agenda del día, ¿no? Desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque si no hubiéramos tenido un análisis mucho mejor y mucho detallado, probablemente sí. Hay que tener en cuenta eso, que iba a decir ya en broma que la imagen de la película de Monty Python es bastante próxima a la realidad, en ese sentido. Los romanos pensan que los judíos son los tipos que estaban chalados, que estaban siempre discutiendo religión y aislados en su mundo medio griego, medio oriental. Por tanto, fácilmente sometibles. Más que fácilmente sometibles, es decir, que eran un incordio, que no entendían los romanos son tipos prácticos y no entendían sus locuras religiosas. Y lo cierto es que Roma se involucra de verdad en Judea cuando no tiene más remedio, cuando ve que puede haber una cuña ahí de persa o parta que le alcanzara la costa. Si no, probablemente les hubiera dado su mente igual. Eso desgraciadamente nos ha impedido conocer más de cerca cuál era el verdadero impacto que tuvo Jesús en la sociedad de la época. Hay que tener en cuenta que Judea era un lugar dividido, como ahora, en cierto modo. Había multitud de sectas, cada una con principios claramente contrapuestas, totalmente enemigas unas de otras, y que no vacilaban en modo alguno en llegar a la violencia si era necesario. Entonces, en aquel entorno tan maravilloso, el que apareciera alguien predicando la hermandad entre las personas y el amor, bueno, pues vamos a ver, parece un extraterrestre, y de este que dice. Un extraterrestre no encajaba en lo que era el líder esperado por los judíos. Los judíos, no sé, tenían ganas de suiciarse y prefirían a alguien como si íbamos a Barguiola y cosas así. Yo no sé cómo estaba, por entonces, Bruno, el censo de Mesías, ¿no? Bueno, ahí hay algunos datos. Es muy difícil porque no de todos habrá quedado registro, ¿no? Histórico. Sé que ahí hay estudios... Solo los fichajes grandes, ¿no? Hay estudios que hablan de que solo en ese siglo que precedió a la llegada de Jesús, que tuviera una importancia y una relevancia, y de la cual exista una mínima constancia, de que existieron aproximadamente unos 40 días. Unos 40. Con sus núcleos de seguidores, con su influencia sobre determinado grupo de población, aunque bueno, habrá muchas otras pistas para seguramente engrandecer al máximo ese número de Mesías. Lo que ocurre es que por alguna razón Jesús parece que pudo haber, si no fue un, entre comillas, un terrorista, como se ha especulado, sí un celote. Sí que probablemente se ganó la simpatía también de los más radicales. Se pudo aunar un poco todas las tendencias en esa lucha contra lo que era el yugo romano. Y al aunar todas esas diferencias ideológicas que tenían en el fondo un mismo objetivo, quizá en eso estribó el éxito de Jesús, y quizá en eso estribó el hecho de que, por ejemplo, entre sus discípulos y sus seguidores hubiera un espectro tan diferente de personajes como el que encontramos. Fue algo así como un aglutinador de lo que mucha gente esperaba en aquella época. Todo lo más, Jesús, vemos en el lado, vamos a llamarlo así, vamos a llamarlo así con mucho cuidado, pues violento de Jesucristo, pues lo único que tenemos es la entrada en el templo, ¿no? Solo. La entrada airada en el templo, ¿no? Por lo menos en los evangelios canónicos, ¿no? Claro, claro. Que se hace referencia a los evangelios apócrifos. Por eso es difícil hablar de una resistencia casi armada, ¿no? Es difícil, hombre. Yo creo que es verdad que la dimensión humana de Jesús ha quedado bastante adulterada después por las distintas transcripciones que se ha hecho de su figura. Si le ha quitado ese ropaje humano y belicoso, en el fondo, también lo tenía. No olvidemos en la época en que él nació y ese yugo romano, pues que estaba amargando a los judíos... Coger la espada es lo habitual. Y estaba buscando a un mesías. Pero un mesías no que le dijera palabras bonitas, sino que realmente pues arremetiera contra los romanos. Hay que ponernos en esa época. Y por supuesto que Jesús, como ser extraordinario, que era persona inteligente, pues ese tipo de manifestaciones tuvo que tener algunas. Si no, no hubieran seguido como le siguieron tan fielmente. Otra cosa es que después eso quedara en un segundo plano y después fue quedando relegado. Pero en los evangelios apócrifos, sin embargo, en algunos sí que se remarca ese otro aspecto que después han querido borrar, ¿no? Sobre todo los primeros coronistas cristianos. Jesús, el pecado que cometen los apócrifos es a lo mejor humanizar en exceso el personaje. En algunos casos, sí. En algunos casos los apócrifos cuentan estupideces supinas que son tan incoherentes que por supuesto no se sostienen, ¿no? Pero claro, cuando hablamos de apócrifos, son muchos apócrifos. Estamos hablando de cientos de ellos que se llegaron a enumerar en el principio. Explícanos en Jesús en 30 segundos qué es apócrifo. Bueno, apócrifo es libro secreto. Es un poco lo que significa la palabra. ¿No autorizado? Sí, los libros no autorizados, los libros secretos, los libros que no estaban consensuados por entonces lo que era la ciencia establecida, ¿no? Y la ciencia establecida por supuesto eran los teólogos, era la gente que establecía... Esto sí, esto no. ...qué libros eran los que se... Claro, qué libros eran los canónicos y cuál no. Ya sabéis que se cuenta la leyenda que en el concilio de Inicea en el año 325 es cuando... Bueno, hay muchas versiones, ¿no? Pero uno de ellos era lanzarlos sobre una mesa y aquellos cuatro que quedaron pues eran los auténticos y los otros eran los falsos o aquellos que se tiraban al fuego y también los que se quemaban eran los falsos y los que no se quemaban tenían esa virtud de la incombustibilidad pues eran los auténticos. Bueno, hay muchísimas leyendas. Lo que sí queda claro y patente es que fue muy gratuito o muy discriminatorio el hecho de que eligieran unos y no eligieran otros porque muchos son de la misma época. Estamos hablando del siglo II de Jesucristo. Tanto los evangelios canónicos y dentro de los canónicos los sinópticos que son los tres primeros, no es el de Juan, y el resto de los apócrifos. ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Por qué el seo del evangelio de Mateo o el del evangelio de Santiago no y los demás sí? Ah, las razones ya son muy dudosas. Pero es cierto que en algunos casos encontramos datos muy valiosos tanto en la natividad de Jesucristo como en la pasión y muerte de Jesucristo. Datos que no contradicen en absoluto el relato bíblico, el relato evangélico, tradicional y ortodoso, pero que sí nos añaden determinados datos, determinados elementos de información que rellenan unas cuantas lagunas que desde luego de otra forma no podríamos rellenar. Pero claro, como son apócrifos y por lo tanto dentro de la terminología de la Iglesia falsos, nunca se han tenido en cuenta. Pero Carlos, ¿por qué se tardó tanto tiempo en escribirlos? Los unos y los otros. Primero porque no había fuentes directas. Segundo porque el cristianismo era una secta muy perseguida. Hay que tener en cuenta que la organización de la Iglesia, tal y que lo conocemos ahora... ¿A nadie le dio por tomar notas? No es que no le dio por tomar notas. Probablemente habría miles de datos del cristianismo original si hubieran podido conservarse. O si los primeros compañeros de Jesús, que fundamentalmente escribían, aparte en los idiomas que se habla de Judea en griego, que era el idioma más internacional de la parte oriental del imperio, que en algunos casos pasaron a corrientes ortodoxas como la Iglesia Armenia o la Iglesia de Georgia o incluso la Etiopía, que tienen regambres muy antiguas que no fueron luego contaminadas por el influjo o el impacto occidental, hubieran conservado, tal vez, datos que ahora serían de gran importancia para conocer la vida de Jesús. ¿En el año 70 se perdieron? En el año 70 se perdieron, obviamente, muchos en la toma de Jerusalén, pero muchos más en la rebelión siguiente, en la de Simón Barcojeva, en el Hijo de la Estrella, porque ahí ya sí que hubo, es cuando nace la dispersión, la famosa emigración masiva de la diáspora judía, porque es cuando Roma decide de verdad actuar de una manera dramática contra los independentistas judía. Pero de otras formas, Jesús ha dicho algo fundamental de los evangelios apócrifos, que bueno, ahí fueron elegidos unos, como ha dicho bien, como podrían haberse elegido otros. Bueno, la Iglesia no dice en absoluto que los evangelios apócrifos sean falsos y jamás lo ha sostenido. Lo que ocurre es que, bueno, pues se decidió que estos eran los que formaban la doctrina oficial y los otros no. Pero, para mí, lo más importante que tienen los evangelios apócrifos es lo que aportan, es cierto que como ha dicho también muy bien Jesús, algunos dicen unas verdad chorradas, lo que aportan es mucha información sobre algo tan elemental como la vida privada de Jesús de Nazaret. Cómo nació, quién era su padre, cuál era su madre, es decir, tuvo hermanos Jesús de Nazaret, es decir, datos estos que forman parte de la humanización de Jesucristo. El Jesús de los guros de los evangelios apócrifos es mucho más humano que el Jesús de los evangelios oficiales. Mucho más humano no en el sentido humanista, de bondad, de amistad, de amor, sino en el sentido de que se le dota de una vida mucho más propia de lo que sería un ser humano. Por ejemplo, se casó con María Magdalena, tuvo hijos, ¿qué fue de sus hermanos? ¿Hay descendencia de Jesucristo sobre la que luego se generó un gigantesco mito en la Edad Media? Mito que en ciertos grupos ocultistas todavía pervive. ¿Sobrevivió a la cruz? Bueno, si sobrevivió a la cruz ya no serían los evangelios apócrifos, es que se cargan las bases del cristianismo. Claro, pero a lo mejor es que hay documentos demasiado... Es decir, vamos a ver, si hay algo que sostiene el cristianismo es que, primero, no murió, y, segundo, además de no morir, desapareció de entre nosotros. Sí que podría ser cristiano el permitirle haber seguido entre nosotros. Desde luego, lo que no hubiera podido ser cristiano es el crearle una tumba. Y ha habido líneas que lo intentan. Bueno, y la última película está de body, ¿verdad, Bruno? Bueno, pero se se carga quizá en dos minutos, si encuentras el cuerpo de Jesucristo. ¿Cuál es tu opinión, Bruno, sobre todo esto? Bueno, respecto a los evangelios apócrifos, hay algo que, bueno, la Iglesia ha utilizado como la excusa, creo que la excusa, ¿no?, porque ni ellos ni nadie son capaces de saberlos, y es el hecho de que unos son palabras reveladas de Dios, es decir, uno los escribe Dios directamente a través de unos determinados seres humanos, y los otros sencillamente no. No deja de ser casualidad, y es un análisis objetivo que se puede realizar, es que esos evangelios, por ejemplo, el evangelio de María, ¿no?, que nos presenta a María Magdalena como una mujer muy cercana a Jesús, una mujer que amaba a Jesús, a la que Jesús amaba, y que era la principal confidente de toda su ideología, de todas sus ideas, de todos sus mensajes. Y en esos evangelios, en algunos de ellos, aparece la figura de María Magdalena como la persona que después de la muerte preserva todas esas palabras y se encarga un poco de custodiar su pureza. Bueno, toda esta serie de cosas tan sospechosas para la doctrina católica son las que en un momento determinado hicieron que los evangelios apócrifos fueran apartados simplemente por no ser revelados, no por ser falsos, porque la influencia de los apócrifos, y aquí cuando han sido un poco las fechas contrarias a estas, ¿no?, cuando es la Navidad lo hemos venido diciendo, la influencia, por ejemplo, en algo tan arraigado en nuestro mundo occidental como son los Belénes, bueno, pues los elementos de los Belénes aparecen reflejados casi exclusivamente en los evangelios apócrifos y no en los canónicos. El resto es nada de lo que decimos, ni siquiera en nombre de los reyes magos aparece en los evangelios canónicos, en los evangelios revelados, y sí aparece en los otros. Por lo tanto, la Iglesia se ha servido cuando le ha interesado y cuando, bueno, han creído conveniente también de esos textos, pero no de la parte apócrifa en el sentido total de la expresión. Y la razón es de que no existiera un evangelio de la época, o un evangelio, digamos, contemporáneo de Jesús, yo creo que también es quizá una cuestión de tiempo, es decir, a medida que ha pasado el tiempo, a medida que se han ido efectuando investigaciones, excavaciones arqueológicas, se han ido descubriendo pistas que acercan el origen de algunos de estos textos a la vida de Jesús. ¿En Kunrán están los documentos, Bruno? No, 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 no. En Kunrán hay unos documentos interesantísimos. Porque son esenios. Claro, lo que ocurre es que del 90%, que son los que conocemos, falta por traducir a una mínima parte, aunque también esta afirmación es muy discutible, hay toda una trama, o una supuesta trama del Vaticano, para ocultar lo que de verdad dicen esos textos, o parte de esos textos, que sería lo que se ha ocultado, pero bueno, de momento no podemos saber si eso es cierto o no, pero los documentos de Kunrán nos presentan, son escritos además, y esto está fundamentado en estudios tanto de carbono 14 como paleográficos, son textos en su mayor parte anteriores al nacimiento de Jesús, pero sí son documentos importantes para, por ejemplo, establecer una vinculación, si es que existe o no, entre la figura de Jesús y la de la secta de los esenios. Hay mucha discusión al respecto, pero estudiosos tan autorizados como es Antonio Piñero, el catedrático de Filología Neotestamentaria de la Universidad Complutense de Madrid y traductor de los manuscritos de Kunrán, bueno, pues en su opinión, aunque hay cierta influencia en Jesús de los esenios, no podemos considerar que pertenezca a este colectivo por diferentes razones, aunque existan ciertos argumentos. Decía Antonio Piñero que si a Jesús un día le dio por llamar a la puerta de un monasterio de esenio, seguramente estos ni le abrieron la puerta, entre otras cosas por algo que me parece fundamental y bello, de cierto modo, ¿no? Y es la imagen del amor que tenía Jesús tanto para el amigo como el enemigo. Para los esenios, quien estuviera en contra de la doctrina judía, bueno, pues era un auténtico perverso y no se merecía ni siquiera la compasión. Eso es algo que sí que vino a introducir Jesús, un poco el perdón, el poner la otra mejilla, el, digamos, la bondad, ¿no?, que no parecían tener los esenios. Y respecto a esas fuentes, claro, son tantísimos temas, se va a dar tiempo a hablar mucho, ¿no? Tranquilo, oye, vamos. No, no hay tiempo, no hay tiempo. La tradición de correr ya. La tradición oral posiblemente tuvo mucha influencia a la hora de encontrarnos con esos cuatro evangelios, los aceptados oficialmente. Pero hay otras investigaciones que hablan de una fuente común de conocimiento, de información, como es ese famoso documento Kuhn, y además de otros posibles documentos que se hablan, que pudieron ser un poco el origen de los evangelios conocidos. Pero sí que hay evidencias arqueológicas, cada vez más, que nos remiten a que alguno de los evangelios en concreto, el de Mateo, casi es, algunos fragmentos que se han encontrado, algunos papiros de estos textos, son casi de la misma época de Jesús y probablemente su autor, en el caso de Mateo, que nos presenta dentro de los canónicos, no deja de ser curioso, la parte más humana de Jesús, el Jesús más humano, pues precisamente parece ser que es de encontrar lo que se creía, se pensaba que era el de Marcos y es el primero de los evangelios. Según el papiro Magdalena. El papiro Magdalena está con Antonio Piñero, ahora mismo estaba haciendo memoria conforme lo contaba Bruno, y efectivamente, Antonio Piñero, su primera intervención en los medios fue en la zona cero, Jesús. Fue en la zona cero hace ya muchos años, y efectivamente hablamos de Kunran, claro, y el hombre entró con un respeto a ese tema, como atemorizado incluso, ¿no? Sí, 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 sí. Fíjate, es verdad que estamos tocando ahora para mí uno de los temas claves, ¿no? Y es estas fuentes históricas, las más conocidas, que las acabamos de reseñar, y no tiene demasiado sentido profundizar ahora mismo en ellas, sino más adelante del debate, que son los evangelios canónicos. Los otros son los evangelios apócrifos, ahí están. Y después las otras fuentes serían los manuscritos del Mar Muerto, o los rollos del Mar Muerto, que aportan poca información de la época de Jesús, sencillamente, porque prácticamente el 90% de todos los documentos que se han podido recuperar, pues tratan de aspectos del siglo I, II y III a.C., pero después hay otros documentos menos conocidos, pero para mí sumamente reveladores. Uno de ellos son los evangelios gnósticos de Najkamadi, aquellos que se descubrieron en diciembre de 1945, y que aportan una versión de Jesucristo totalmente herética, pero fascinante, que es el gnosticismo. Y después dos cosas, para no desviarnos mucho, después si queréis hablamos de los gnósticos, dos cosas que ya ha apuntado Bruno y que me parece, ya digo, bastante interesantes. Uno de ellos es ese famoso documento Kuh, Kuh de Kiel, una palabra alemana que significa fuente, donde aparentemente se basaron, pues, tanto el que se considera hasta el momento el evangelio más antiguo, que es el de San Marcos, escrito más o menos entre el año 64 y el 70, porque no habla para nada de la destrucción de Jerusalén por parte de Tito, y por lo tanto se supone que es anterior al año 70. Y hasta ese momento se considera el más antiguo. Bueno, pues tanto el de Marcos como el de Lucas, aparecen unas versiones muy similares que se pensaban que tenían que haber suministrado de una fuente anterior. Y esa fuente anterior era este documento, o fuente Kuh, curiosísima, pero que serían los dichos, serían como las palabras que pronunció Jesucristo y que después fueron incorporadas en los respectivos evangelios. Pero respecto al papiro Magdalena, algo que es una de las últimas investigaciones que se ha hecho, un papiro que recogió un reverendo inglés, el luso, en 1901 y que después depositó en la biblioteca del Colegio de la Magdalena en Oxford, de ahí que se llama el papiro Magdalena, y son tres pequeños fragmentos de papiro, pero pertenecientes al evangelio de San Mateo. Hasta ese momento había quedado relegado en este colegio de la Magdalena, pensando que es lo que formaba parte de San Mateo y del siglo II como estaba datado. Hasta que llega un investigador alemán, Karsten Peter Thiede, y por una serie de técnicas personales, sobre todo, lo que hace es comparar el tipo de escritura empleada con otras de la época y determina que no es del siglo II, es del siglo I. ¿Qué supone todo esto? Pues sencillamente que el que lo escribió fuera Mateo, fuera algún discípulo de Mateo, era coetáneo en la vida de Jesús de Nazaret, y por lo tanto contó las cosas que él presenció en primera persona como testigo. Lo que estamos aquí hablando es ni más ni menos si esto es cierto, y es curioso porque son tres fragmentos que se encuentran en este Colegio de la Magdalena de Lusor, y otros dos fragmentos, los únicos que quedan, estarían en Barcelona. Bueno, pues de ser todo esto cierto serían los fragmentos más antiguos que existen de todo el documento testamentario, del Nuevo Testamento, y por tanto un documento con valor histórico, y desmarca totalmente a San Marcos como el primer evangelista, como el más antiguo cronológicamente, y sería el de San Mateo. Esto, ya digo, que nos pone sobre la pista de dos cosas importantes. Primero, San Marcos ya no fue el más antiguo, ya no lo escribió, pues lo pudo haber escrito él en años 64 y 70. Aquí estamos hablando de una época anterior, es decir, antes de que Jesucristo muriera, y después hablamos de cuándo realmente murió Jesucristo, según las últimas investigaciones, pero vamos a poner que fuera en el año 33 después de Cristo, es decir, alguien que lo escribió en esa época. Y además, nos estamos descubriendo un manuscrito importantísimo, este papiro Magdalena, porque nos está hablando ya de una vertiente histórica que por desgracia se carece o es muy fragmentaria. Es decir, es un documento histórico de alguien que lo presenció y que se llame el Evangelio San Mateo, o a saber cómo se puede llamar, porque no se sabe si lo escribió San Mateo, donde está dando unos datos fundamentales sobre la vida contemporánea de Jesús. Lo que ocurre, Carlos, es que es muy difícil pensar, es muy difícil aventurar que la Iglesia católica se ponga a reordenar los papeles, ¿no? Lo va a tener que hacer. Lo va a tener que hacer inevitablemente, porque si no lo hacen ellos lo van a hacer por ella. Es decir, es cuestión de que tampoco yo veo que la Iglesia tenga una especie de obsesión, ya no estamos en el siglo XII, por ocultar sistemáticamente todo. Lo que sí que es cierto es que ocultaría lo que fuera contra las bases del cristianismo de manera esencial. Efectivamente, si mañana Bruno, en un paseo por Egipto, descubre la tumba de Jesucristo, pues probablemente no conseguiría divulgarlo fácilmente. No, Jesús ha tocado los cuatro elementos principales para lo que sería abrir un debate sobre el origen del cristianismo y sobre las interpretaciones que existan reales de la vida de Jesús. Los gnósticos, ha tocado el manuscrito Q, Bruno ha citado a los esenios como secta existente en la época y que desde luego tuvo alguna participación. No se sabe esta que alcance tuvo, pero desde luego la tuvo en el nacimiento del cristianismo. Y el otro elemento sería, y esto sí que está muy de moda en la investigación actual, ahora yo diría casi que de manera incluso insistente, y uno está aquí Nacho, que es hasta qué punto pudo influir en el acogimiento de las tradiciones, es decir, lo que es la forma que nosotros le hemos dado a gran parte de las tradiciones del cristianismo y de la propia vida de Jesús, tradiciones o leyendas de origen egipcio. Es decir, bueno, desde el famosísimo papiro de las instrucciones de Patotep, no sé pronunciarlo muy bien, donde hay 37 reglas que son prácticamente idénticas a las que luego recoge el cristianismo, hasta la imagen de la virgen y el niño que tiene una obvia influencia isiaca. Y bueno, eso ya es a estas alturas indiscutible. Ahora, lo que se trata es ver cuál fue el impacto, si de verdad fue una forma de transmisión de conocimientos ancestrales de Egipto, que se filtraron en lo que entonces veían que iba a ser la religión triunfadora, porque, y esto es una cosa que yo no estoy muy de acuerdo con la forma en la que se está lanzando la teoría, yo creo que de verdad las influencias egipcias se acogieron, no creo que fueran directamente copiadas, pero se acogieron cuando el cristianismo ya era el evidente vencedor dentro del imperio romano. Sí, claro, claro, que hay por ahí una hipótesis circulando, la hemos podido leer este mes en alguna revista especial, bueno, pues es más allá de la ciencia, ¿no? Por cierto, Bruno, nos ha interesado muchísimo el número de este mes, hablando de esas connotaciones egipcias, ¿no? Sí. Un poco más o menos que hay una hipótesis que dice que Jesucristo vino con el carní de identidad egipcio. Sí, y no solo con el carní de identidad egipcio, sino que en el nombre del apellido es ponía Tutankamu, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, nada más y nada menos. Los pelos de punta tengo desde el pan. Armezos mano diciendo... Hombre, la verdad es que es una vieja teoría que, ojo, tiene yo creo... Moisés, Tutankamu, tantos hombres, ¿no? Que es interpretar toda la historia del judaísmo, porque él se remite a mucho antes de Jesús desde una perspectiva egipcia. Y bueno, y hay cierta base, cierta base, lo que ocurre que, no sé si el problema estriba en hacer históricos una serie de condicionantes simbólicos. Sí, yo creo que es eso. Lo más probable, y es algo que los documentos gnósticos descubiertos en los años 40 viene a demostrar, y es la influencia del simbolismo egipcio en el primer cristianismo. Eso es algo que cada día está ganando más fuerza y que acabará aceptándose como una realidad. Que la egipcia era la cultura dominante en la zona, ¿no? Claro, claro. Y además es que es absolutamente lógico que esto fuera así. Pero hay investigadores que van un poco más allá todavía hasta el punto de hacer comparar e identificar a la figura de Jesús con Tutankamón, como si fueran el mismo personaje. Y sí que hay ciertas características o ciertos datos, bueno, que nos hacen cuanto menos sospechar. Es una hipótesis, una hipótesis abierta y que debe ser rematada por muchísimos otros puntos. Pero bueno, Osman lo que ha hecho, que es un poco el que ha publicitado mayormente estos hallazgos, es dejar una puerta abierta para que otros investigadores acaben concretando, ¿no? Lo que ocurre es que entre Tutankamón y Jesús hay 1500 años de diferencia. Claro, claro. Pero Osman se fundamenta en el hecho de la no existencia histórica de Jesús. Fijaros que... Y en la creación de que mucha gente piensa que Jesús fuera un personaje absolutamente creado por los judíos de su época, tomando la simbología egipcia y la historia y la leyenda de Tutankamón para crear un nuevo personaje y así influir en determinados movimientos. Bruno, es que cabe la posibilidad justo contraria. Es decir, que el cristianismo, cuando Jesús nace, ya la cultura dominante en Judea, fuera de la local, ya no es la egipcia, es la griega. Después de la ocupación por parte de Alejandro Magno y de Macedonia, de todo el imperio persa, los reyes sucesores son reyes helenos. La influencia de la cultura helenística era poderosísima. Ya había minorías griegas, todavía las hay, en todo Oriente Medio. No obstante, cuando digo que pudiera ser la posición contraria, es que una tradición egipcia herida de muerte, herida de muerte por el fin del tiempo, si se desacababan sus días, encontrar en el cristianismo la única capacidad de penetrar, de penetrar dentro de las clases superiores romanas, mezclando e imponiendo tradiciones que tenían un origen muy antiguo, pero que al fin y al cabo pudieron acceder fácilmente a las clases dirigentes del imperio romano, porque Egipto, en el siglo I y II, sobre todo en el siglo II de la era cristiana, era el granero del imperio. Es decir, había un enorme tráfico y una enorme influencia, por parte de, me refiero, de gente del pueblo. Hay que tener en cuenta que Egipto fue cristiano mucho antes que lo fuera incluso Italia. Esa forma de influencia fue la única posibilidad que tuvieron algunas tradiciones viejas egipcias de no perderse. Es decir, es algo parecido a lo que ocurrió con las tradiciones germánicas de árboles de Navidad. Es decir, cuando aquello se moría, nosotros ahora ponemos árboles en las casas. Pero el error que comete Agnel Osman, que es el que difunde toda esta teoría, y algunos como él, me parece totalmente descabellada, pero por una razón de ser, no tanto ya por la cantidad de años que pasan desde una figura histórica a otra figura histórica, sino porque es el clásico personaje que tiene una teoría ya predeterminada. Es decir, parte de la base de que Jesús no existió, por lo tanto hay que buscar a alguien que asuma un poco ese simbolismo, esas cualidades. Y empieza a tirar de la hebra. Y entonces empieza a decir, bueno, pues ¿quién es el que tiene más o menos así cierto protagonismo en la historia? Pues Tutankamón. Claro, y llega al extremo, para mí absurdo, decir, claro, pues si este es Jesucristo, ¿quién es la Virgen María? Y la Virgen María, según él, es Nefertiti, que es la esposa de Atenatón. Ya, ya, ya. Es que va muy cogido por los pelos. Claro, pero bueno, y así continuamente. Yo creo de todas formas que sí que hay que, hay que, hay ciertos hechos y ciertos son datos que revela Osman, que a mí sí me parecen realmente inquietantes. Bueno, tirando del monoteísmo, ¿no? No, pero por ejemplo, el nombre que se le da en algunos apócrifos a Jesús, ¿no? Que es Pantera, que en egipcio significa hijo del dios Ra. O sea, es una similitud cuanto menos sospechosa. O el hecho de que... Jesús o Josué. Claro, bueno, entraríamos ya en la denominación, pero evidentemente saber cuál era el nombre exacto de Jesús, que parece que podría ser cualquiera parecido a Jesús menos Jesús, ¿no? Pero bueno, tenemos que meter en la raíz etimológica de la palabra. Él lo identifica, por supuesto, a estos personajes, a uno con otro, ¿no? A Josué con Jesús. Pero hay otro hecho, por ejemplo, en la tumba de Tutankamón, se han descubierto imágenes, por ejemplo, que representan a Tutankamón dentro de una Santísima Trinidad, como posteriormente hizo el cristianismo. O la investigación de la momia de Tutankamón reveló que la muerte de Tutankamón, excepción hecha de la crucifixión, fue precedida de una serie de torturas muy similares a las que sufrió Jesucristo. Es decir, hay una serie de similitudes y una serie de paralelismos, cuanto menos, cuanto menos, cuando menos sospechosos, para hacernos pensar de que quien escribió la historia de Jesús introdujo algunos elementos extraídos directamente del mundo egipcio y en concreto de ese periodo tan interesante como es de Akenatón y el de Tutankamón. Eso es evidente, el simbolismo egipcio está ahí, pero igual que también el simbolismo sumerio y el simbolismo de otras religiones antiguas. ¿Una serendipia? No, cabanas, un plagio. Es verdad, se sabe perfectamente, hace poco se ha publicado un libro, para mí de lo más revelador, donde va desmontando punto por punto todo el simbolismo que tiene el cristianismo, lo va desmontando diciendo que no es genuino ni es original, sino que está inmerso en otras tradiciones, en otras culturas y en otras leyendas. Y en la egipcia, desde luego. Pero es que, solo te voy a poner un ejemplo, te voy a poner un ejemplo que es muy evidente. Cuando aparece Isis, solo ir a un museo donde aparezcan representaciones egipcias, de Isis sentada y en su regazo a Horus. Bueno, es perfectamente la imagen iconográfica de la Virgen María con el niño Jesús, pero es que la han copiado literalmente de ahí. Y bueno, y si ya seguimos tirando del hilo, todas las Isis negras, la imagen de Isis, que es la que se generaba, cuando sobre todo se cristianiza Egipto, y a partir de ahí ese culto va pasando a Occidente, bueno, pues las imágenes de la Virgen Negra Isis, a ver que después se transforman en la imagen de la Virgen Negra, pero como Virgen María, como imagen católica, y además fue aumentado su culto por los templarios, y colocados en aquellos lugares donde los templarios querían preservar algún secreto. Entonces, ese sincretismo me parece evidente. Pero de eso llegar a hacer una transposición de datos históricos, yo creo que ahí es donde Osman se columpia olímpicamente. Completamente acrúntico. Vamos, Jesús, que no hay nada como estar bien documentado para escribir una historia, ¿no? Claro, y sobre todo si tú quieres que encajen las piezas, por supuesto encajan las piezas. Y si queremos que Napoleón sea Jesucristo, ya habrá alguien que te va demostrando punto por punto que así es. Pero desde luego, si partimos de falsas bases y de falsos asentamientos, como es en este caso, por supuesto puede llegar a, bueno, pues a determinada historia. Sí, sí, hay un libro por ahí que yo tengo recogido, donde demuestra palpablemente, palmariamente, como diría Carlos Canales, que realmente Napoleón no existió, que todo fue un símbolo y que fue un mito. Pero todo el mundo sabe que Napoleón no existió, porque es parte de su reencarnación. Pero vamos, que el simbolismo egipcio está en la batalla que tiene Osiris con Seth, es clarísima. Pero bueno, por ejemplo, Osiris muere, eso es traicionado por una persona cercana, muere de la misma manera, resucita el tercer día, pero es que era muy cómodo, es que teniendo en cuenta que cierto tenía unos 10 millones de habitantes. Tengo la diferencia de que todos esos símbolos egipcios son anteriores a la cristianidad. Claro, pero los cogen, porque es de las primeras zonas que se cristianizan en la forma que nosotros concebimos. Lo mismo que hacen cuando cristianizan un dolmen celta, es lo que hacen cuando cogen la figura de la Virgen María de Osiris con Borus en el regazo. Es decir, ¿cuál era el primer lugar cristianizable interesante? Egipto, era el granado del imperio, tenía 20 millones de habitantes, es decir, era el lugar más poblado con mucho del imperio, el más rico, el más culto, con una cultura griega en la costa como Alejandría, que era la segunda ciudad del imperio, mayor que Constantinople, la segunda después de Roma, y claro, es que era esencial. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo mismo que hicieron luego en Occidente. ¿Cómo se cristianiza la gente? Pues cogiendo sus mitos y pasándotelos a ti. Claro, pero por esa razón yo digo que las teorías de Osman quizá son perfectas en su argumentación y absolutamente erradas en sus conclusiones. Pero sí llega a plantear unas hechos que, ojo, que si planteamos esto que estamos diciendo ahora hace 30 años, y los solos eran los mismos. No, no estaría planteado, no te preocupes. Es decir, que algo sí estamos avanzando en comprender un... No, sí es el mismo razonamiento de por qué se ha buscado el 25 de diciembre como la fecha de natalidad de Jesús, cuando se sabe exactamente que no nació. ¿Por qué el 25 de diciembre? Porque ahí es cuando nacen todos los dioses solares, todos los dioses instructores de todas las culturas. Eso está bien Jesús y nos sirve para plantear la siguiente cuestión. ¿Cuándo nació Jesús? ¿Cuántos años tenía en el año 33? Pues desde luego más de 33. Desde luego por lo menos ya tenía cuatro años porque Herodes el Grande murió en el año cuarto antes de Cristo. Y si admitimos como histórico, por lo menos fueron coetáneos, y si admitimos por lo menos que mató a todos los niños que tenían dos años, por lo menos Jesucristo nació en el año 6 antes de Cristo. Pero bueno, eso es una especulación. Lo que está claro es que por lo menos cuatro años antes de esa cronología que hizo Dionisio el exiguo, este monje escrita que era exiguo en estatura y exiguo en conocimientos, pues la lió de tal manera que a partir de entonces todas las dataciones cronógicas, porque nos basamos como año cero, como año uno en este caso, el año de Cristo, pues así nos ha ido. Y de ahí que hayamos entrado ya en el 2000 hace ya tiempo. Por cierto que la iglesia se dio cuenta enseguida que el año 753 la fundación de Roma no era el nacimiento de Jesucristo, pero a ver quién cambiaba todo. Entonces bueno, como no podían ir a borrarle porque se había muerto ya el pobre exiguo, pues la verdad es que han marcado un gran error. Yo personalmente, bueno, que además es la teoría yo creo que era más en boga, es la que ha dicho Jesús, nació el año 6 antes de Jesucristo, un poco antes del 4. Lo cual, aunque hubiera muerto el año 30, imaginemos, hubiera tenido bastante más de 33 años, diría un hombre madurito. ¿Que murió el año 30? Pues curiosamente se sabe más de la muerte que del nacimiento. Yo creo que sí murió el año 30. Parece que en el 33, según las últimas investigaciones de estos investigadores... Bueno, podemos dar las dos fechas si queréis y las posibilidades... Por lo tanto, debía obtener unos 37, 38 años cuando murió. O incluso 39, ¿no? Exacto, bueno, o más, por eso digo, que desde luego a los 33 años, que suena muy bien, pero... Que también es una cuestión simbólica. Con lo cual lo del chiste que Jesucristo era español se está poniendo ya complicado, ¿eh? ¿Cómo? ¿No sabías eso? No. Jesucristo era español porque se fue de casa a los 33. A los 40, la cosa es un poco fuerte. Sí, parece que rozaba esa cuarentena, ¿verdad, Bruno? Sí, 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 parece que era una persona que además, en una época en la cual la esperanza de vida debía estar entre los 50, 55 años, no nos presenta la imagen de una persona que ahora identificaríamos con alguien entre los 35 y los 40. Y no es el de Hollywood, dirá, claramente. Bueno, en absoluto, no es la imagen de esa persona joven, porque Hollywood, entre otras cosas, nos presenta lleno de ancianos de 90 años del pueblo judío y eso no debía ser una tónica muy habitual en aquella época, ¿no? Hollywood ha idealizado en exceso, ¿no? Bueno, yo creo que Hollywood ha sido bien poco arriesgado en sus planteamientos, ¿no? Ni siquiera Scorsese tuvo más valor que el recurrir a una imaginación de Jesús para hacerlo relacionarse carnalmente con... Bueno, tuvo valor en adaptar cinematográficamente. La última tentación de los lanzajes cuando estabas comulgado. Claro, pero lo quiso hacer como una imaginación, como esa última tentación y no como algo que le hubiera ocurrido en realidad, como muchas investigaciones. Yo creo que la imagen que de Jesús se ha dado en el cine y en Hollywood, creo que, bueno, no es nada atrevida ni nada arriesgada, ¿no? Yo espero que algún día ese viejo proyecto, que me consta que existió en su momento, de llevar al cine, la obra de Juan José Benítez Caballo de Troya, se lleva a cabo porque, bueno, es un viejo proyecto de Steven Spielberg, bueno, pues que se lleva a cabo para, para, por fin, ofrecer una visión arriesgada y documentada históricamente, porque lo, bueno, lo de la película de Bullianda fue, pues no era más que eso, que una película así. O sea, que Juanjo tiene que terminar tres libros todavía. Sí, lo que ocurre es que yo me contentaría con que se llevara el uno, que un poco es lo fundamental, que es lo que tradicionalmente se ha llevado al cine, que es, digamos, la que refleja en los últimos días de vida de Jesús, que es lo que se ha querido reflejar fundamentalmente en las otras películas, y que se nos presente a una imagen, pues, mucho más, quizá de acuerdo a la realidad de lo que era Jesús, a lo que nos ha pintado Hollywood, como la imagen cándida de ese personaje, que yo no creo en absoluto que fuera un tipo cándido, que sea bondadoso no quiere decir que fuera cándido. Han sido muchísimas películas las que han llevado al cine la vida de Jesús, tenía, Carlos tenía una anécdota, pues, de estas divertidas, ¿no?, que puede venir muy bien para... Voy a contar dos totalmente contrapuestas. Es que Franco Zeffirelli, cuando estaba rodando la película Jesús Nazaret, le dijo al productor norteamericano, Lou Gray, pues estaban discutiendo, entonces le estaban hablando sobre... Y le dijo de repente, ¿doce?, dijo Lou Gray, ¿doce?, ¿para qué necesita doce?, porque el presupuesto que tenemos lo podemos hacer con seis. Por supuesto, Lou Gray, que era el productor de los creñecos, se refería a los apóstoles. Y la contraria es de Samuel Goldwyn, y la verdad es que es realmente divertida. Samuel Goldwyn estaba filmando la última cena, entonces entró donde se estaba filmando, y vio que de repente había solamente dos de asientos, solamente dos de asientos. Y le preguntó al director artístico, bueno, bueno, ¿por qué solamente doce?, y dice, bueno, pues, ¿por qué es lo que dice el número original? Y le contestó, Jesucristo era un hombre hecho a sí mismo, así que salga y busque miles. Bueno, pues en nuestro monográfico especial, nuestra tertulia 4C, hablando sobre estos asuntos que tanto nos apasionan, fijaos que ya hemos consumido la primera hora de tiempo. Yo creo que, hombre, Jesús, el prólogo ha estado bien. Si me dejas solo una pequeña noticia, ya que estamos hablando de la última cena y de los doce, sabéis que la superstición esta de que no se pueden sentar trece en una mesa procede de ahí precisamente. De la última cena, de que alguien por ahí traicionó, y el ser trece da mala suerte, ¿no? Y además, el que sea viernes trece, también es por la fecha en que crucifican a Jesucristo. O sea, que el origen de esta superstición es claramente cristiana. Bueno, bueno, pues... Y a los sajones. Pues sí, ahí queda. A Leonardo le dio mucha suerte la última cena, ¿eh? Hombre, que le dio suerte. Además, os fijáis en el cuadro de Leonardo, ¿cómo está el salero? Joder, pues no. Jesús. Jesús. Pues se ha caído. Se ha invertido. Es decir, se ha derramado la sal. Qué curioso. Esa es una cosa de Jesús Callejo. Lo que mira Jesús cuando va a un museo. Es increíble. A don Jesús le sueldan en la gran pirámide y tardará mucho, ¿eh? Pero saldrá con el enigma resuelto. ¿Para la momia? Me ha costado, pero la momia, boludo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero Gracias a todos por estar ahí disfrutando del viernes. Hemos dejado atrás el viernes santo, pero estamos aquí disfrutando de él en nuestra Rosa de los Vientos, conversando sobre los asuntos que tanto nos mueven, que tanto nos apasionan. Hoy los misterios de la pasión, los misterios que rodean a la figura más carismática del cristianismo, la figura de Jesucristo. Hemos comentado muchos aspectos ya en la primera hora con Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo, Carlos Canales, y estamos dispuestos a afrontar nuevos retos. A partir de ahora, preparaos bien, porque vamos a hablar del nuevo rostro de Jesucristo, ese que ha recientemente configurado la BBC británica. Vamos a ver qué opinan nuestros expertos. También hablaremos de reliquias. Por supuesto, la Sábana Santa estará ahí. Hablaremos de muchas cuestiones que seguro, seguro, seguro son de tu interés, como es del nuestro. En la Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio, seguimos con nuestra entretenida tertulia de las 4C. En nuestra programación especial de Semana Santa hemos salido de una hora muy apasionada, ¿verdad, Carlos? Pues la verdad es que sí. Yo espero que le haya gustado a todo el mundo. Yo creo que como prólogo no ha estado mal Jesús. Yo creo que como prólogo tiene... Como debería uno decir, si no es el prólogo, ¿cómo será lo demás? Lo que pasa, Bruno, que nuestros prólogos son así, ¿verdad? De una hora. Claro, como... Cuando empezamos a saborear esto... Claro, claro. Hay que... No, además, afortunadamente cuando hay tiempo para hablar de las cosas, es... Por la gusto. Da gusto porque cuando no hay esas lógicas, por otra parte, ataduras del tiempo, pues bueno, salen a reducir cosas. Yo creo que además los siguientes lo disfrutan y lo agradecen. Sí. Agradecerían prólogos de 3 horas y estarían encantados. Porque a veces un prólogo bien contado, un prólogo bien contado, yo creo que es el mejor anticipo de un libro. Muy bien. Pues claro que sí. Muchas veces los amigos de la Zona Cero nos dicen, bueno, ¿por qué no habláis de cosas relacionadas con Jesús o con la Biblia en la tertulia? Pues ya sabéis cómo es la forma de actuar de la tertulia 4C. Son muchos asuntos, son las novedades. Nos dedicamos sobre todo a las novedades que ha generado la semana. Y por eso pues hoy es el momento propicio. Hoy que tenemos pues 3 horas a vuestra disposición. 3 horas es el momento ideal para poder hablar de estos asuntos. Sobre todo eso, hay que hablar de ellos con sosiego. Porque fijaos, por ejemplo, este asunto que fue de actualidad hace 2 o 3 semanas, la reconstrucción del rostro de Jesús. Que yo creo, ¿verdad, Carlos, Jesús, Bruno, que hemos quedado todos perplejos, ¿no? Yo no sé si es que... No sé, nos esperamos otra cosa. A lo mejor también lo que hablamos antes, Carlos. El cine nos ha influido demasiado. Quizás sí, pero vamos, en el caso personal mío, que no estoy convencido de que Jesús no se parecía mucho al del cine, y bueno, ya Bruno lo ha hundido en la miseria cuando ha dicho esto de que está todo lleno de ancianos alrededor y no había ninguno. Sí, sí. Probablemente. No es que hubiera ninguno, pero antes, si la crianza de vida de un pueblo es de 50, 55 años, por supuesto que habría gente de 70 y de 90, pero no. Pero era muy, porque era muy claro. Pero claro, a mí me ocurre el otro día, haciendo el pasaje de la historia de Cleopatra, pues es que yo no me podía imaginar a otra que no fuera Elizabeth Taylor. Yo siempre me imagino a la Vélics, ya lo sabéis, así que... Yo siempre a la de Stérix y a Vélics, así, la Cleopatra, para mí es la de Stérix y a Vélics, porque es que es la perfección de la descripción clásica, o sea, la descripción era muy larga, era más o menos... Ya sabes lo que dijo Pascal, ¿no? Dice, si esta señora hubiese tenido la nariz un poquito más cortita y respingona, hubiese cambiado la faz del planeta. No lo sé, parece que a Césarion le sale algo tonto, la verdad es que no tuvo suerte. Va a ser a la hoguera por el éxito. Bueno, que lo del rostro de Jesús, bueno, a mí no me ha sorprendido demasiado, porque eso es, lo que me parece increíble es, desde luego, el impacto publicitario que han conseguido tener. Hay que jorobarse el éxito que han tenido con algo tan absurdo. Si querían eso, lo han conseguido. Bueno, no sé, es que me parece algo totalmente... Primero, imposible de demostrar. Y segundo, absurdo. Y tercero, que lo han hecho fatal. Bueno, eso es verdad. Pero que en ningún momento han dicho que sea el rostro de Jesús. No, es absurdo, es absurdo. Pero es que ni siquiera es el rostro promedio. Es el rostro típico de un judío del siglo I. Pero tampoco era tan feo. Pero han conseguido... Ellos saben perfectamente. Ahora que lo han vendido. Lo que pasa es que es así, han vendido un titular diferente al que es el. Eso es un titular, pero no el contenido. Eso es un fraude. Han vendido un titular claramente diferente a lo que luego decía la información. Pero cuando lees la información, te das cuenta de que no. Dices, a ver, que es un rostro polémico, pero basado en un cráneo de un judío del siglo I. Y después... Pero eso es la letra pequeña. Es un rostro promedio. Es decir, la verdad es que la población de Judea estaba tan mezclada en el siglo I como ahora. Y eso es como si de repente tú decís hacer excavaciones de restos humanos encontrados en España del siglo I, donde la población cruzante no estaba tan mezclada como ahora. Y de coger una persona de la costa mediterránea, coger a alguien del interior de la meseta norte, es que a lo mejor había 10 centímetros de estatura de media diferencia. Es que no se parecían en nada, literalmente. Entonces, hablaban idiomas totalmente diferentes de los que no hablaban latín. Y bueno, y en el caso de Judea, donde había poblaciones filisteas en el interior, población siria en las montañas, varios tipos de judíos con todo el movimiento que habían tenido. Bueno, ¿quién te dice que el cráneo no correspondía? Bueno, aunque fuera probablemente un judío, y es casi seguro que lo es por el tipo de enterramiento y la forma, bueno, que no tenía sangre persa, que no la tenía egipcia, que no la tenía siria. Es decir, no existía un egipcio promedio como no existe ahora mismo un judío promedio como no existe hoy en día. Es como si dentro de 200 años alguien coge el cráneo de Rabin y decide que Isaac Rabin era el judío promedio de la judía del Israel de hoy. Bueno, pues totalmente absurdo. Hay judíos de origen polaco, los de origen barroquí, los de origen etíope. No se parece que nada uno a otro. Yo creo que lo que han buscado, aparte del fraude, porque no coincide la noticia con el titular, es purísimplemente el impacto propagandístico que han imaginado que podían tener filtrando una noticia de este tipo. Y a fe, eso, a fe que lo han conseguido. Todo viene de un documental preparado por la BBC, un documental, creo recordar Bruno, que era un documental de tres horas, que les ha costado unos casi 400 millones de pesetas. Y bueno, pues había que buscar el enganche, hacer el marketing, y la verdad es que lo han conseguido. Pero bueno, ya por lo que... No, lo han conseguido de forma extraordinaria. Claro, por lo que os estoy escuchando, yo creo que muy pocos se van a perder ese documental cuando lo emitan, ¿no? Sí, a ver si algún día llega a nuestro país, hombre, supongo que todos los que tengan Discovery Channel, que es una de las productoras, pues antes o después aparecerá en ese canal. Es decir, prepara las cintas. El callejo, que lo graba todo. La única persona del mundo que tiene grabado el tiracino. Claro, lo que han hecho los investigadores, y Richard Niff, que es el principal responsable de este rostro, ha sido fundamentalmente dos cosas. Yo creo que incluso científicamente hablando, no ha habido un criterio. Creo que se podría reconstruir, o intentar reconstruir más fielmente al rostro de Jesús de lo que se ha hecho. No creo que haya habido una investigación profunda. Por una simple razón, en primer lugar, se ha cogido únicamente el cráneo de un judío enterrado, según la tradición judaica, y por lo tanto, evidentemente, corresponde a un judío. No sabemos un judío tipo, o un judío que no era representativo. Un solo judío, y se ha hecho una reconstrucción digital, posteriormente una reconstrucción de cubrir el cráneo, pues con barros, con plastilinas, como se hace en técnicas forenses actualmente. Y nos ha salido la reconstrucción de la persona que estaba enterrada ahí. Y yo creo que hubiera sido mucho más acertado coger 100 enterramientos diferentes y establecer una media entre esos personajes. Lo que ocurre es que eso es mucho más costoso. Eso se ha hecho, además, varias veces, Bruno. Por ejemplo, no, 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 pero con todo, que hubiera dado un rostro más próximo a la posible realidad. Eso, por ejemplo, se hizo con las momias chinas del OVNOR, cuando lo que se buscó es, de todos los enterramientos, intentar sacar un rostro promedio, aproximado, por reconstrucción de, así, y modeado, de los cráneos. Con ello, sí se sabía, aproximadamente, en término medio, qué tipo de gente era aquella, qué rostro prototípico podían dar. Bueno, eso, efectivamente, se podía haber hecho. Pero, claro, como ha dicho Bruno, eso era carísimo, muy costoso y muy lento. Y luego han hecho otra cosa que es, gracias a unas sinagogas del siglo III, en la zona de la actualidad, tratar, porque, claro, evidentemente, la reconstrucción en función del cráneo no nos da un detalle de cómo tenía el pelo, si largo, si corto, si tenía barba, si la barba la tenía recortada, si tenía diferencia entre el bigote y la barba. Es decir, todo eso no te lo da un cráneo. Y, únicamente, se han basado, únicamente, en las representaciones artísticas de una sinagoga del siglo III, del siglo III, es decir, mucho posterior a Jesús, y tratar de adecuar esa moda judía del siglo III a la moda judía del siglo I, a ver si la barba se llevaba así o se llevaba de esta u otra forma. Por lo tanto, no creo que haya habido... Además, este documental es polémico por dos razones. Este documental de la BBC, no sólo por el supuesto rostro de Jesús que nos han vendido a bombo el platillo, sino porque en el documental, si no recuerdo mal, se plantea una hipótesis bastante herética ya hace tiempo, pero que todavía veo que pervive. Y es que Judas no fue un traidor, sino que lo que hizo fue, bueno, pues, concertar una cita entre Jesús y Poncio Pilato, y eso es lo que después... Eso es lo que en todas las películas de la fiesta hace el traidor. Claro, es que lo plantean como hipótesis, pero como hipótesis verosímil, por lo tanto, se cargan de un plumazo también toda la teoría de que Judas era un traidor. Efectivamente, es la otra gran noticia que ha deparado este documental. O sea, que era un mediador. Sí, bueno, era el que llevaba la agenda y le dijo, mañana a las 8 comerodes. Un mal asunto. En fin, pues, que la BBC quería apuntarse el tanto, y desde luego se lo ha apuntado el tanto de la expectación. No sé si luego el tanto de la credibilidad, eso ya es otra cuestión, ¿verdad? Vamos a ver, para qué verlo. Vamos a ver. Bueno, Jesús, ¿y no se podían haber fijado en la sabana santa con un negativo que tenía ahí espectacular para haber hecho la foto? Claro, es que cuando se habla del rostro de Jesús, pues todos yo creo que por deformación pensamos siempre en el rostro de la sabana santa, ¿no?, en este lienzo turinés. Pero si quieres, hago una pequeña observación, porque no iba tan desencaminado este rostro cetrino que nos presenta la BBC, bajito, de piel oscura, con parva, bigote, pelo ritado, porque los testimonios de los primeros padres de la Iglesia iban un poco en esa misma línea. Esto puede sorprender a muchísimos oyentes, pero al principio se le describía de una forma muy similar al rostro que nos han presentado en distintos medios de comunicación. De hecho, haber cogido unos cuantos testimonios como exponente, realmente nuestros primeros padres sí veían a Jesús, a Jesucristo, pues con un aspecto totalmente distinto y menos idealizado de como lo vemos ahora. Por ejemplo, San Justino, que vivió en el siglo II, pues para San Justino Jesús era casi un deforme. Para Tertuliano carecía de hermosura y su cuerpo no era ni siquiera de fin, no era una forma humana, como dice textualmente. Para Clemente de Alejandría era feo de rostro y para San Ireneo le calificaba a Jesús, bueno, aquí se pasó, lo voy a decir en latín porque en castellano me parece más fuerte, informus, in glorius, indecorosos. Bueno, esto lo decían los primeros padres de la Iglesia. Los primeros padres de la Iglesia. En el siglo II, es decir, cuando había una tradición moral no suficientemente tergiversada, Celso también decía bajo, feo y sin nobleza. Pues es que está muy bien. Es decir, es un poco la imagen que nos ha transmitido ese rostro que ha creado la BBC. Hay tres fuentes fundamentales, creo, a la hora de... Oye, a ver si vamos a estar tirando piedras a la BBC y resulta que... Criticamos el método, no el resultado final, pero ojo, ojo. Hay tres posibles fuentes de información para tratar de... Tres o cuatro, según matisemos la última, para tratar de intuir cómo era ese rostro de Jesús. Uno de ellos son las profecías del Antiguo Testamento, ¿no? Que nos presentan un asunto, el de la apariencia de Jesús, que no nos resuelve gran cosa, porque los salmos, al hablar de Jesús, nos lo presentan como todo hermosura, un poco la imagen idealizada que tenemos. Sin embargo, Isaías nos lo presenta como una persona que, vamos, que un poco la imagen que estamos reflejando aquí, ¿no? Que más merecía la pena simplemente comparecerse de él y no admirarlo por su apariencia física. Luego están los testimonios de los primeros padres de la Iglesia, que son los que acaba de explicar Jesús. Y en tercer lugar, en tercer lugar estaría lo que sería un planteamiento científico del asunto. En el cual, por supuesto, no hay que obviar los datos que hemos dado, sobre todo el de los primeros padres de la Iglesia, porque las profecías, pues mira, se podrían haber cumplido como se podrían no haber cumplido, que es lo más probable, ¿no? Y un planteamiento científico del asunto, independientemente de la Sábana Santa, independientemente de la Sábana Santa, nos obliga a hacernos un planteamiento, primero psicosocial, de cómo debería ser una persona que tuviera esa aceptación, donde la imagen que éramos o no siempre tiene una importancia vital. Sí, esa imagen, ojo, de belleza y ese ideal de belleza que tenemos ahora correspondía al ideal de belleza que existía hace dos mil años. Y tercero, tratar de estipular si cada uno de los actos que cometió Jesús o que cometieron sobre Jesús podrían darnos alguna pista de su, por lo menos de su contextura física. Si admitimos el relato bíblico de la pasión y muerte de Jesús, estamos con toda seguridad ante una persona que no puede ser endeble, que no puede ser la que se nos ha pintado en esos relatos de los padres, de los primeros padres de la Iglesia, sino que tendríamos que enfrentarnos a una persona poderosa físicamente, como es de suponer de alguien que viajó, que se movió, que un poco convivía con la naturaleza más que cualquier... Aguantó el desierto. Aguantó el desierto. Es decir, que superó una serie de pruebas físicas, incluso esa última, que sólo con un poderío físico extraordinario, extraordinario, podría lograrse. Y claro, esa es la apariencia, la apariencia que luego nos refleja la Sabana Santa, pero para deducir esa apariencia no nos hace falta la Sabana Santa. ¿Qué hace la Sabana Santa? Tú puedes confirmar esa imagen que, ojo, no rompe del todo con un sector de la población judía de la época que sí que tenía ese aspecto más robusto y más fuerte y más alto que el resto de la población. Y ya estoy prácticamente convencido de que la imagen de Jesús tendría que corresponder a una persona de esa fortaleza física, a un 80 de altura, que es lo que tiene el hombre de la Sabana, un 81, un 83, unos 80 kilos de peso, es decir, incluso su proporción altura-peso está por encima de la media, de la media en peso, a una persona que destacaría por su fortaleza física para superar ese castigo. Cualquier ciudadano, yo mismo, por supuesto, no hubiera superado con vida el castigo al que fue sometido Jesús antes de llegar a la cruz. Yo nunca hubiera llegado a la cruz, ¿no? Entonces, bueno, pues habría que plantearse ese hecho independientemente de su aspecto físico, de cómo serían sus ojos, de cómo sería su pelo. Eso es absolutamente indescifrable, ni siquiera gracias a la Sabana Santa, que nos tapa los ojos porque hay unas monedas delante de, justo encima de la cuenca ocular, que nos impide saber si los tenía grandes, pequeños, si azules o marrones, que aparentemente puede llevar el pelo recogido, como que no, es decir, no podemos saber si llevaba media melena, melena larga, no podemos saber el color de su pelo, aunque evidentemente, lo decía Jesús hace un momento, tendría que ser de tonalidad clara, canosa o castaña clara, es decir, no podemos saber esos detalles, pero sí podemos hacernos una idea de que la complexión física de Jesús en nada se parece al Cristo en débil de Cefirelli o al Cristo de 1.60 de la película de Scorsese. Sin embargo, Bruno, la imagen que nos presenta el lienzo de Turín contradice algo a algunos de los pasajes evangélicos, y es, precisamente, cuando Judas le traiciona, tiene que darle un beso para que los romanos identifiquen quién de todos es el que tienen que capturar, ¿no? Con lo cual, si leemos entre líneas, es decir, que su aspecto físico no debía desentonar demasiado del resto de los judíos y sería muy diferente al rostro y a todo el aspecto físico que nos muestra la Semana Santa como una persona con una altura por encima de la media de la estrella judía. Pero no solo por encima de la media incluso actual, sino por encima de la media de los ejeneros romanos, que en Judea, es curioso, porque... 1.70. Claro, José Fosí lo señala, a los judíos les llama la atención de una manera tremenda la altura de los romanos, de los ejeneros romanos, que con 1.70 de elección, para poder ser legionario del ejército profesional romano desde menos el tiempo de Mario, destacaban de una manera increíble frente a los judíos. Y para qué hablar ya a los auxiliares germanos o celtas que llevaban con ellos. Entonces, eso a los judíos les impactó mucho. Es decir, cuando Simón Barriola y después Simón Marco Geva se rebelan contra Roma, los legionarios romanos les aterraban, literalmente, les parecían entre las armaduras y la mole que eran comparado con la estatura media judía de la época, que estaba en torno al metro sesenta, metro sesenta y uno, imaginaros la diferencia de estatura media que eso significaba. Si Jesús hubiera medido un metro ochenta, hubiera llamado demasiado la atención. Entonces, la observación de Jesús, me parece, de este Jesús, me parece tremendamente acertada. Es Jesús C, porque tampoco, ¿vale? En el día de hoy, simplemente Callejo. Bueno, simplemente Callejo, creo que ha estado muy acertado. Por otra parte, luego, yo creo que esto va a salir en el debate, ¿qué representa la sábana santa? Porque cuando hablemos de la sábana santa al tocar las reliquias, para mí la reliquia por esencia, eso, creamos o no creamos en ella, y luego veremos que tiene sus elementos discutibles, presenta a una persona muy especial. Un momento, porque vamos a introducir, ya que Bruno ha empezado a apuntar cosas sobre las torturas, ¿no?, a las que fue sometido Jesucristo, aquí en la tertulia 4C tenemos dos abogados, porque estamos muy bien pertrechados para estas cuestiones. Lo de Bruno y lo mío ya es otra cosa. Bastante tenemos ya con lo que tenemos, ¿verdad, querido Bruno? Pero como tenemos a Jesús y a Carlos que son abogados, vamos a hacerles una pregunta que por otra parte es la esperada. ¿Era defendible el caso de Jesús? Sí. ¿Era defendible en aquellos tiempos? Sí, sí lo era incluso en aquellos tiempos. Y si los romanos hubieran aplicado a rajatabla la ley romana, al menos, incluso la ley judía, podía haber tenido alguna posibilidad. Ahora vamos a debatir, supongo, un ratito sobre el papel que... Porque el juicio de Jesús, por lo menos tal como nos lo ha mostrado la tradición, tiene dos elementos muy diferenciados entre sí. Por un lado, el papel de los judíos, que es muy importante, y por otro el papel que tenía Poncio Pilatos como representante del orden romano en la zona. Judea era provincia proconsular, estaba asignada directamente al senado romano y al imperio, una provincia imperial, por ejemplo, de Egipto, lo cual quiere decir que no es que fuera un segundo orden, sino que tenía una importancia para lo que era la economía, porque era un concepto básicamente económico menor que el que, por ejemplo, tenía el del tanino, que era el gran granero romano. Cuando Poncio Pilatos interviene en el juicio, él podía haber tomado dos actitudes. Una intervención directa, de verdad, yo tengo la fuerza, yo aplico lo que creo que es justo, o bien lo que hizo, que la famosa que ha recogido la historia de lavarse las manos. Es decir, deja en manos de los judíos el juicio, o la responsabilidad del castigo a Jesús. Cuando digo que era defendible, es que pienso sinceramente que hay una enorme manipulación. Es un juicio taimado, llevado con muy mala intención, y profundamente alterado para ver el resultado apetecido a los enemigos de los seguidores de Jesús. Y no para aplicar justicia, o al menos justicia en el sentido romano, que comparo con los judíos es un modelo de justicia, claro. O sea, que llegó ya sentenciado. Sí, efectivamente. Yo pienso claramente que habían tomado ya la decisión, y que realmente el juicio, bueno, ahora sería declarado claramente nulo, porque es un país occidental. No, no, evidentemente, vamos, el juicio contra Jesús fue una farsa absoluta, refleto de faltas y regularidades procesales, pero totales, desde el principio hasta el final. Y aquí, ya lo dije el año pasado, pero lo vuelvo a repetir, hay que quiero romper una lanza a favor de los judíos. Siempre se les ha acusado a los judíos como los culpables de la crucifixión de Jesucristo, y yo creo que, en absoluto, aquí los culpables y los culpables fueron los romanos, porque ellos fueron los que realmente tuvieron en su mano el poder absolver a Jesucristo. Es verdad que la presión judía era muy fuerte en aquel momento, pero era una presión bastante orquestada, que estaba por el Sanedrín y por intereses romanos, para que esto fuera así. No interesaba, era una persona, pues, bastante preocupante, y que inquietaba mucho a las instituciones, tanto religiosas como institucionales, la figura de Jesús de Nazaret. Entonces, hubo muchísimas irregularidades. Yo aquí, a modo de sinopsis, pues, he recogido unas cuantas, pues, para hacerlo muy rápido, pero que si veamos todas estas irregularidades procesales, como el arresto, el arresto ilegal, ya que no se hace por la autoridad romana. Con lo cual, eso ya contradecía, por supuesto, todas las normas de la época. Hay una falta de citación formal, hay una irregularidad de plazos procesales, hay una carencia de acusación bien fundada por el magistrado romano, hay una ausencia de prueba de cargo hábil, la pena debía corresponder al momento de la comisión del delito y no cuando se dicta la sentencia, hay unas irregularidades en relación con las reglas de la competencia, no se sabe muy bien quién es el que tiene que dictar la sentencia, y el magistrado proclama por tres veces inocencia y luego termina por condenarle a muerte. Estas son unas pocas de las muchas irregularidades que se han detectado, por no decir, bueno, lo que se le captura cuando, en el momento que no es el adecuado, por decir, obviamente porque se estaba celebrando una fiesta judía, y cosas similares. O sea, interesaba capturarle, interesaba que el juicio fuera rápido, interesaba que muriera. Sí, porque además... Pero que nos da trascendencia de la relevancia que tuvo en su momento Jesús, claro, si no, no hubiera ocurrido nada de eso, hubiera sido un juicio más, que hubiera pasado desapercibido para la gran masa. Pero ¿sabes de qué se le acusa realmente a Jesús? O sea, se le acusa de agitador y perturbador. De agitador y perturbador. O sea, incitador a la rebelión. Es que si no, si no, no era un delito contra Roma, era un delito interno y local. A los judíos el problema de quitárselo de encima. Suena a pacto. Es lo de vamos a ahorcarle, pero después de un juicio justo. Y suena al juicio contra un celote. Efectivamente. Ahí sí, ahí sí que tiene razón. Es el único momento, para mí por lo menos, en que la figura de Jesucristo aparece claramente vinculada a los celotes. Sí, pero... En el juicio se le trata como tal. Entonces, la pregunta es obvia, ¿no? Entonces, en Roma, ¿por qué le dio la trascendencia? Porque, claro, si son agitados, simplemente lo eliminan y punto, ¿no? Sí, pero querían dar un escarmiento. Un escarmiento para todos. En las piezas en la que eran. Claro, claro. Roma no tenía un poder omnímodo en la zona de Judea ni le interesaba demasiado. Lo único interés que tenía para ellos es que era frontera con los pactos en Masa del Desierto y por tanto era peligroso. Pero no podían arriesgarse a tener un follón de orden público. Entonces, al acusarle precisamente de un delito de no pagar tributos, un delito fiscal, y al acusarle de un delito de agitación o de promoción de la rebelión, está considerando el enemigo de Roma y por lo tanto están en el derecho de detenerle, juzgarle y hacer con él prácticamente lo que quieran. O sea, liquidemos este asunto y que se propague el mensaje. Claro, pero, es decir, es una especie de castigo ejemplar. Además, el castigo que se le somete es aterrador, lo cual demuestra claramente que se busca un castigo ejemplar. Pero se carga en el peso de los judíos, es decir, a los judíos el peso de llevar a cabo la ejecución y de en cierto modo tener la responsabilidad de su muerte porque así ellos mismos, es decir, esto es un comportamiento clásico de los estados colonialistas, es decir, yo detengo al rebelde indio o al rebelde chino o al rebelde africano algo que sus propios compatriotas de judíos y que ellos mismos le condenen. Es decir, es una manera abyecta de demostrar tu poder y tu fuerza y al mismo tiempo de acabar con cualquier posible o intento futuro de rebelión o de rebeldía. Entonces, Bruno, tenemos un juicio a todas luces injusto y una tortura tremendamente desmedida, ¿no? Desmedida y fundamentándonos tanto en el relato bíblico como en lo que aparece en la sabana santa que yo lo considero una reliquia auténtica. Lo digo de antemano, lo he dicho en muchísimas ocasiones. Todo el mundo sabe que lo hizo Leonardo. Sí, 150 años antes de nacer, ¿no? Que según la teoría, ¿no? Es una cosa bárbara lo que se ha llegado a proponer, ¿no? Pero la verdad es que el castigo que debió sufrir la pena que era antes de una crucifixión un severo castigo debió ser absolutamente bárbaro. Partiendo de los latigazos que recibió no de simples láticos sino de unos láticos acabados en una especie de bolitas que provocaban unas heridas salvajes en torno a ciento y pico contando que eran entre dos y cuatro por latigazo que provocaban una apertura en la dermis que posteriormente habría que reconstruir igual momento a momento todo ese proceso pero según lo que nos plantea la historia y la investigación de la sabana santa algo que indudablemente no podría haber previsto un falsificador un pentor medieval nos plantea una serie de circunstancias verdaderamente aterradoras de cómo se debió ser ese castigo porque posteriormente a los latigazos hay una serie de reacciones físicas pero lo que hay es una serie de reacciones biológicas la sangre emanada por esas heridas se seca y cubre la parte abierta de la piel y según el relato bíblico el cuerpo de Jesús fue posteriormente cubierto nuevamente con una con una túnica que finalmente le fue arrancada es decir solo plantearnos el dolor que tuvo que provocar el arrancar esa túnica con arrancar esa sangre coagulada en la piel de Jesús que volvió a abrir las heridas debió ser absolutamente terrible eso añadiendo a eso ese camino del calvario de entre 600 y 800 metros cuesta arriba con una serie de heridas sufridas a raíz del castigo previo y un castigo como decimos absolutamente aterrador gracias a la sabana santa se puede hacer una auténtica autopsia a Jesús de Nazaret se puede reconstruir casi minuto a minuto lo que lo que tuvo que padecer este personaje que aparece en la sabana santa y que bueno que podría identificarse por lo menos gracias a los datos que tenemos con la figura de Jesús por ejemplo el simple hecho de el elongamiento del nervio mediano en la muñeca cuando penetra el clavo de unos 10 centímetros que atraviesa la muñeca a través del punto de destot para clavar cada uno de los brazos a la cruz ese elongamiento se ha calculado unos 30 centímetros unos 30 centímetros por cierto con un dolor absolutamente indescriptible que tuvo que sufrir que luego lo hablaremos pero el hecho de que la sabana santa fije ahí el punto de la colocación del clavo en las muñecas es sorprendente porque demuestra que al menos quien la falsificó es decir según los los que se oponen a que sea una una reliquia auténtica conocía muy bien lo que tenían que haber hecho los romanos porque en las muñecas en la palma de la mano tal y como lo representan la iconografía cristiana se hubiera desgarrado inmediatamente siendo durado en la cruz en 30 segundos parte del castigo consistía en eso es decir en sujetarlo por un punto seguro para que la muerte no fuera instantánea en la cruz además se rompe el clavar de eso te rompe automáticamente el nervio mediano lo cual bueno tiene que ser uno de los mayores dolores que se puede imaginar por eso antes hablamos dicen que es uno de los dolores más grandes es espanchoso es de correcto el sistema nervioso central por eso antes bien se comentaba que Jesucristo debió ser un hombre tremendamente fuerte claro por eso es lo que decíamos que sufrir ese castigo sin haber incluso una muerte es decir cuando el número de latigazos que sufrió Jesús fue absolutamente terrible ojo ojo por la distribución que se observa de esos golpes en todo el cuerpo en la imagen de las sabanas antes es algo que a mi me cuesta creer que de no ser Leonardo pero como no fue Leonardo pues no pudo haber caído en la cuenta pero la distribución de esos golpes evita el contacto con parte de la dermis que esté en las proximidades de órganos vitales como el corazón como los riñones los golpes se centran es decir en lugares del cuerpo que no vayan a ir más allá de ese extremo dolor físico pero que no vayan a alterar el funcionamiento biológico de la persona por lo tanto hemos de suponer que los los verdugos de Jesús sabían muy bien donde ejecutaban sus golpes pero podemos saber incluso la altura de los verdugos de Jesús gracias a la sabana santa por la distribución de esos golpes uno de ellos evidentemente efectivamente era una persona de gran estatura una persona que podría parecerse físicamente por su complexión a Jesús y otra era una persona de menor estatura eso se sabe gracias a la dirección de esos golpes y a la altura en la que se dan esos golpes pero tenemos otros detalles interesantísimos el hecho de que se buscó el sufrimiento y de que el supuesto falsificador tuvo acceso a la información que la ciencia no ha tenido hasta el aún hay muchas otras informaciones que no ha tenido acceso a la ciencia pero no hay ningún documento porque no hay ningún documento que nos explique cómo en la palestina del siglo I se ejecutaban las crucifixiones la única prueba fiable que se ha encontrado es un enterramiento del año 1968 descubierto en el año 1968 del único cadáver crucificado que existe de aquella época y la forma en la que está crucificado la forma en donde le aparecen clavados los clavos tanto en manos como en piernas es exactamente la misma que aparecía en la sabana santa pero la sabana santa es mucho anterior a ese descubrimiento que certificó cómo era por lo menos una de las crucifixiones que hubo en aquella época y hay otra serie de informaciones que nos harían extendernos quizá demasiado pero que nos presenta un castigo absolutamente estremecedor por eso evidentemente Jesús murió como consecuencia de una serie de hechos comunes que provocó un colapso total en el cuerpo probablemente no hay una sola razón y causa de la muerte de Jesús luego está la famosa coronación de espinas esas 50 heridas que se perciben en la sabana santa que parece que responden a un hecho real según los testimonios evangélicos y que provocó unos problemas de riego sanguíneo hacia el cerebro la sangre salía para afuera en vez de nutrir al cerebro y aquello tuvo que provocar indefectiblemente un estado en Jesús absolutamente lamentable antes incluso de la crucifixión la lanza en el costado la lanza en el costado que bueno aparentemente por los rastros físicos que han aparecido en la imagen de la sabana probablemente la recibió estando ya muerto y esa imagen también aparece reflejado la salida de algo parecido a agua lo que ocurre que los investigadores y los médicos que han investigado la sabana santa no se ponen de acuerdo si ese impacto lo recibió poco antes de la muerte o lo recibió poco después de la muerte pero eso ya fue en todo caso el último episodio de una película absolutamente terrible yo recuerdo que hace hace un tiempo tuve que reconstruir para un reportaje gracias a lo que se sabía a través de la sabana santa como había sido todo ese castigo y a uno se le ponen los pelos de punta solo de recordar cada uno de esos pasos y del dolor tan brutal y tan salvaje que tuvo que sufrir esa y otras personas en la época ojo si pero yo quería comentar que cuando has dicho lo de otras personas acabas de decir algo muy importante Jesús tuvo que ser alguien notorio en el lugar porque aunque la crucifixión era una condena típica de clases bajas o de gente para los romanos menor si que era cierto que lo utilizaban como castigo ejemplar no era habitual tampoco que fueran por ahí crucificando a la gente hacían otras cosas y eso era Espartaco bueno Espartaco hicieron toda la vía Apua todo el camino desde Roma hasta Capua con crucificados sí bueno debía llamar bastante la atención claro porque eran decenas de kilómetros de crucificados pero ese fue un ejemplo lo hicieron cuando la mayor rebelión de esclavos de esclavos armados contra el poder romano es decir los romanos tenían otras cosas mucho mejores para los reos desde acabar en las minas que era muy rentable hasta remar en las galeras eran muy imaginativos entonces cuando decían acabar con alguien y más de esa manera es porque primero querían matarle punto supongo que estar en las minas de oro también acababa matándote pero te permitía una muerte rápida y además sobre todo porque con todo para los romanos esto era una muerte rápida pero sobre todo te permitía demostrar que era un castigo ejemplar era muy rentable para ellos sí es decir mirad lo que os puede ocurrir si seguís por este camino por eso nadie se extrañó luego de que en Masada todos se suicidaran cuando vieron que los romanos después de 10 años se iban construyendo la rampa era un castigo rápido que se solucionó en cuestión de pocas horas probablemente una de las razones aparte de la ejemplaridad era el hecho de que todo tenía que ocurrir en un día determinado con una simbología determinada porque los crucificados los crucificados habitualmente en la época romana no eran crucificados como suponemos que crucificaron a Jesús sino de una forma más liviana lo que se provocaba y la muerte se provocaba a veces por agotamiento por hambre por sed había crucificados que duraban una semana o porque devoraban a los buitres como hicieron con los espantacos o los rollores era una muerte agónica y lo que se buscaba era la muerte agónica no la muerte por razones puramente físicas y biológicas de forma rápida que es lo que ocurrió con Jesús la suya entre comillas por supuesto fue una muerte rápida para lo común de la época de las crucifixiones desde luego Jesús escuchando a Bruno sigue estremeciendo el relato debe ser tremendo sigue además el hacía mención a un reportaje que yo he leído y releído que es la pasión minuto a minuto que publicó un monográfico que luego vamos que estremece porque lo vas leyendo así que me pongo en su piel cuando lo estuvo escribiendo y tiene que ser tremendo porque no elude ningún detalle por es jabroso que sea y realmente pues te llegas te llegas a poner un poco en la piel de Jesús y de lo que estuvo pasando y de las salvajadas que le estuvieron haciendo los romanos entonces ¿a qué se pueden aferrar Jesús los críticos de la sabana santa? ¿a qué se pueden aferrar? precisamente a la prueba del carbono 14 que es la única prueba científica que existe hasta el momento eso es para que es una prueba muy controvertida evidentemente recordemos que en noviembre de 1988 cuando el cardenal de Turín Anastasio Ballestrero pues comunica a todo el mundo las pruebas finales del carbono 14 que se habían realizado recordemos en tres laboratorios distintos que era el de Zuris el de Oxford y el de Taxon en Arizona pues cae como un jarro de agua fría para toda la cristiandad para todos los fieles para todos los creyentes porque lo que está diciendo ni más ni menos es que la sabana santa tan venerada como una reliquia como la reliquia auténtica de Jesucristo la sabana de Turín pues no hay más ni menos que una falsificación medieval una tela datada entre los años 1260 y 1390 y a partir de ahí pues es como si empezara una nueva etapa de la sabana santa ahí deja de haber pues las convicciones de la fe para entrar en las pruebas de la ciencia se empieza a cuestionar muchísimas de las cosas diciendo que bueno que realmente esa datación adolece de muchas inexactitudes y desde entonces desde el año 88 hasta ahora pues la polémica no ha hecho más que surgir porque hay muchísimas otras investigaciones no de la prueba del carbono 14 que esa por ahora es la definitiva es decir que si nos atenemos a lo que dicen los postulados de la ciencia ahora mismo la sabana santa es una falsificación medieval lo que no entran es en el detalle cómo se pudo haber hecho esa falsificación medieval cuando se sabe que no hay ningún pigmento de pintura y que esa imagen pues tiene bueno pues todos los rasgos de una imagen tridimensional es decir de una tecnología que era imposible que conocieran pues gente que supera los bueno pues la protografía que es lo que un poco que decían de Leonardo da Vinci se le atribuye un poco a Leonardo da Vinci porque era el único capaz en aquella época y ojo que ya hay una contradicción también cronológica histórica porque Leonardo da Vinci como todos sabemos es posterior a estas fechas que data la sabana santa pero bueno el único capaz en aquella época de tener esos conocimientos protofotográficos es decir como los antecedentes de la fotografía para poder transmar un negativo en esa imagen era él pero desde luego se va cayendo por todos los sitios con las teorías que intentan demostrar que eso es una falsificación medieval después del intento de demostración medieval de nuevo se ha dado un vuelco en el sentido de que las últimas investigaciones van de nuevo apoyando la teoría sólida de que la sabana santa es auténtica hay algunos elementos que bueno sería larguísimo de contar podemos estar hablando de un programa entero pero digamos que aquí hablo de una manera en mi caso personal que he leído algunas cosas por decir muchas sobre la sabana santa he intentado ser objetivo en la medida de lo posible frente a la a la imagen clásica de la falsificación que se apoya como ha dicho Jesús en la prueba de carbono 14 que lo daría en el siglo 12-13 aproximadamente más bien 13-14 sí más bien 13-14 realmente todo lo demás apoya claramente la teoría de que hay algo muy raro por de pronto hay algo sorprendente para cualquier aficionado al diseño gráfico es solamente enseguida en cuanto que lo ve que hay algo que no es normal y es que la intensidad de la imagen varía en función de la distancia que tuvo que existir entre lo que impregnó el lienzo y el lienzo como tal es decir es tridimensional eso ya de principio es tan absolutamente extraño es tan difícil hacer eso en una impregnación de tela y de hecho eso se utiliza para hacer actualmente con tecnología de los años 90 del siglo XX o sea de hace unos años por primera vez se consiguió a través de extraños sistemas de serigrafía que permiten moldear ropa que se utiliza para la caza pero hacer algo así en el siglo bueno en el siglo XIII y el XVI y para que hablar en la época de Jesucristo a mi se me antoja lo digo francamente imposible perdón estamos de acuerdo entonces que la sabana santa es la mayor reliquia yo lo considero como tal después de y los digo sinceramente después de objetivamente haber visto tanto los pros como los contras dentro de las limitaciones científicas que yo pueda tener y lo digo en los dos sentidos a favor de los que creen de los que no creen creo sinceramente que tiene mucho más peso y es mucho más sólida la teoría que dice que es auténtica hay una cruz a cuestas que lleva la sabana santa no es precisamente en la que se supone que crucificaron a Jesús sino precisamente el estudio por medio del radiocarbono 14 y podríamos hablar de este análisis largo y tendido porque hay muchas investigaciones tantas tantas como para afirmar lo que se ha afirmado y lo que muchos responsables de ese análisis llegaron a hacer y era renegar de esos resultados porque son inválidos inválidos desde su arranque y desde su comienzo sin embargo bueno pues como a eso se ha aferrado gran parte de la ciencia aquella que no ha investigado la sabana santa si la hubiera investigado no estaría nada de acuerdo con ese análisis y a la que se ha aferrado gran parte de ese escepticismo que bueno que afecta a tanta gente ese escepticismo sin criterio pero si estudiamos un poco como se realizó todo ese estudio del carbono 14 se cae por su propio peso era un viejo un viejo sueño de los expertos en la sabana santa analizar mediante el carbono 14 ese lienzo en el año 86 se establecieron una serie de bases un protocolo científico que es como debe hacerse para que se llevara a cabo con la mínima credibilidad el análisis por medio de un método tan sujeto a matices como es el carbono 14 ese protocolo se cambió en el año 88 poco antes de que se efectuara el corte el mínimo corte en la sabana santa para que tres trocitos del lienzo fueran analizados y uno de los cambios fue fundamental y básico en esta historia en principio iban a ser siete los laboratorios que iban a estudiar por medio de carbono 14 porque se estipulaban una reliquia de esas características que debían ser siete los laboratorios para obtener un resultado medio en condiciones y se quedaron en tres Oxford Arizona y Zurich curiosamente los tres tecnológicamente menos preparados para limpiar y realizar esa muestra arqueológica que a diferencia de otras requería de un proceso de limpieza muy exhaustivo porque no era una pieza que hubiera estado enterrada que hubiera estado fuera del contacto con el oxígeno y el aire sino que era una pieza que llevaba siglos de cara al público siglos en contacto con los elementos habituales del aire y otros ajenos como fue el fuego el agua los aceites etcétera etcétera elementos que alteran el resultado del carbono 14 cuando se hizo ese cambio de restar de 7 a 3 el número de laboratorios que iban a analizar la sábana y cuando se cambiaron los protocolos todos los escépticos del mundo digo absolutamente todos los escépticos del mundo y de esto se hicieron eco en publicaciones y guardo los recortes perfectamente en publicaciones especializadas y no especializadas renegaron antes de que se dieran a conocer esos resultados renegaron en comunicados públicos de los resultados fueran cuáles fueran esos resultados concluían los escépticos no serán tomados en consideración porque no existe credibilidad científica para ese análisis partido de ahí el resto ya no nos sirve sin embargo cuando salieron los resultados probablemente porque los escépticos sospechaban que iban a ser favorables a la sábana santa todos los escépticos del mundo los mismos que habían firmado esos manifiestos un manifiesto que había sido promovido por el SAICOP que es el principal grupo escéptico del mundo que aglutina al resto de grupos escépticos todos los escépticos renegaron de ese primer comunicado y aceptaron como reales unos análisis que no se sostienen por muchas razones primero se da una fecha que es de 1260 1390 es decir 130 años lo que nos habla de aproximadamente un 20% de su tiempo real de vida cuando el resultado debería haber sido mucho más ajustado una diferencia de 130 años entre unos entre unos laboratorios y otros era el que podría esperarse de una reliquia o de un objeto de entre 2000 y 3000 años de antigüedad y no de 700 como era el caso es decir ya fueron anormales los resultados que se produjeron pero es que hay mucho más según una investigación extraordinaria afectuada por italianos Horacio Petrosilo y Emanuela Marinelli está publicada en un libro y en varios documentales de televisión documentado en toda la trama del análisis del carbono 14 hay una serie de hechos verdaderamente inexplicables y que hablan incluso de la probabilidad de que fuera un fraude hay tomas filmadas del momento en el que se extraen de la sábana en el que se recortan esos trocitos de tela y se pesa cada uno en una balanza electrónica pues bien los trozos de tela cuando son pesados en una balanza electrónica en el momento de ser recortado el lienzo tienen un peso que no corresponde al que se filma en el momento de llegar a cada uno de los laboratorios y algunos investigadores han llegado a sospechar de que efectivamente se produjo lo que vulgarmente se dice un cambiazo es decir hay incluso muchas sospechas serias sobre esa posibilidad creo que el análisis del carbono 14 es cualquier cosa menos un estudio científico de todas formas a los escépticos es que no les vale nada su publicación se tendría que llamar no bueno a los escépticos y luego no cuando salieron estas fechas se encajaba perfectamente los datos históricos que existen sobre la sábana porque se fechó en los años 1260 y 1390 y hay una evidencia documental la evidencia documental más antigua de la sábana santa la data del año 1354 y está en Lirey es decir corresponde perfectamente con esas fechas entonces ellos dijeron ah luego esta es la prueba del 9 corresponde con la fecha en la que empieza la primera datación cronológica que hay a siguiente sobre la sábana santa que es 1354 pero claro como decía Bruno pues no deja de ser pues una una conclusión forzada por parte de esta investigación que hicieron estos tres laboratorios pero que después las posteriores investigaciones que se han hecho están demostrando todo lo contrario yo estaba viendo el espectáculo de como Bruno quemaba el estudio y nos puede servir para 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 Bruno estaba destruyendo pero bueno estaba emocionado contando la historia del carbono 14 para que hemos apagado el incendio y con sus apuntes no sé por qué inconscientemente me estaba dando una pista para exponer otro argumento en contra de su nombre incendiario de carbono 14 estaba emocionado y moviendo el cigarro sin darme cuenta de que estaba perforando unos folios y evidentemente quemándose pues bien esa quemadura que yo acabo de provocar en este folio se produjo en 16 sectores de la sábana santa la sábana santa ha sufrido independientemente del último que es posterior al análisis del carbono 14 varios incendios y el incendio que provoca un incendio provoca un aumento prodigioso de la cantidad de carbono de carbono en un objeto un elemento a analizar como es la sábana santa y lo que mide el análisis mediante el radiocarbono 14 es la cantidad de carbono que tiene un objeto cuando menos cantidad de carbono 14 tiene un objeto más antiguo es cuando más tiene más cercano del tiempo es un incendio lo que provoca es una alteración y un aumento en esa cantidad de carbono 14 pues bien esa particularidad no fue tomada en consideración lo suficiente por los expertos como para valorarlo a la hora de efectuar un resultado y una investigación científica en condiciones es decir los incendios que sufrió la sábana santa pudieron provocar un aumento en la cantidad de carbono 14 suficiente como para alterar el resultado eso independientemente de explicar las causas de la formación de la imagen porque la misma formación de la imagen ya de por si pudo haber aumentado la cantidad de carbono estaba pensando que claro ya ha puesto esta de contra para demostrarlo a cara que ha puesto Bruno porque yo que decía que ya ha puesto a decir veredas chorradas algunos escépticos han llegado a extremos realmente alucinantes para intentar demostrar que la sábana santa realmente no es auténtica estaba pensando que una bióloga rusa Kamila Resednikova afirmó que la edad del sudario era variable que dependía de la creencia de la gente puesto que el campo energético de la región cristiana aumentaba el tejido manteniendo su integridad entonces propuso la peregrina idea de medir la edad del sudario antes de la cuaresma en vísperas y después de pascua para que todo el mundo pudiera convencerse de que la creencia de las personas motivaba un aumento en el rejuvenecimiento del tejido bueno se ha llegado hasta estos temas tan pintorescos hay que decir que Resednikova era era es bióloga y se basaba en observación y estaba convencida que de alguna manera había algo en la creencia de las personas que influía en la naturaleza de los restos del tejido como San Genaro ¿no? si algo parecido pero fijaros hasta que extremo han llegado ya las interpretaciones sobre la sábana santa y desde luego es algo polémico eso está claro de todas formas vamos a decirlo todo saca saca Jesús ese catálogo que tienes ahí de sábanas santas que las hay que las hay ¿no? hay un montón además puede ser sábanas santas si entra en contacto con la auténtica también es verdad exactamente que cuando se habla de sábanas santa la que siempre se reconoce como acaba de carlos de tirar el agua debe ser para compensar el incendio que se propone Bruno y tú verías piezas de agua la sábanas santa que precisamente el agua también tiene sus condicionantes y también los expertos yo ya no sé qué hacer para poner un ejemplo porque alguien ha quedado el agua tenemos fuego tenemos agua pues empieza a soplar empieza a soplar bueno pues mientras que vamos solucionando estos pequeños problemas no os comentaba que es cierto que hay una animidad a la hora de decir que la auténtica es la sábanas santa de Turín que las demás son copias copias más o menos afortunadas y más o menos fieles al retrato original que aparece en la sábanas santa de Turín pero copias al fin y al cabo lo que pasa es que adquieren sacralidad por el contacto y aquí en España tenemos un montón de ellas en el libro que publicamos hace tiempo Javier Sierra y yo titulado La España extraña pues uno de los capítulos estaba dedicado exclusivamente a rastrear todas las copias de la síndone que hay en España ¿y cuántas llegasteis a contabilizar? y llegamos a contabilizar 29 o sea que síndolo en España hay muchísimas también en Francia muchísimas en Italia incluso en Argentina en Santiago del Estero donde también se conserva una de esas copias de la sábanas santa por lo tanto es cierto que tienen como el mismo aspecto sagrado y de reliquia porque estuvieron en contacto o sea se pintaron y después estuvieron en contacto en un momento determinado con la auténtica sábanas santa la de Turil o donde estuviera es decir el Lire y donde estuviera el Chamberí y una vez que es llevada a los distintos lugares como puede ser parroquias monasterios iglesias catedrales es venerada como si fuera la auténtica pero siempre como si fuera la auténtica sabiendo que es una copia como auténtica yo no he conocido ninguna más que lo digan así por lo menos las tradiciones que la de que la sábanas santa de Turil me refiero en esta época en un principio cuando ya hablamos de datos medievales era tan confuso el catálogo de sábanas santas que se pensaba que auténtica era cualquiera pero aún así siempre había unanimidad que la que se conservaba en el bueno en el Vaticano iba a decir lo que se conservaba en un poco en el Imperio Vaticano era la auténtica igual que todas las reliquias asociadas a Cristo tanto clavos como Lignum Crucis también se conservan auténticas después la historia lo que ha hecho es desmontar el resto de las reliquias de Jesucristo y solo ha mantenido como auténticas y pongo auténticas entre comillas porque ya digo que no hay todavía pruebas científicas que lo avalen pero como auténticas y para mí serían dos las dos únicas reliquias relacionadas con Jesucristo que serían la sábana santa de Turín y el pañuelo en Oviedo todas las demás desde mi punto de vista y eso es una creencia personal todas las demás desde clavos hasta espinas pasando por Lignum Crucis son falsas ¿qué podemos hacer con tantas tías de la cruz de Jesús Carlos? pues según Lutero un galeón un galeón sí la verdad es que la producción de reliquias en la Almedia en Occidente pues era algo así como el cine era una de las atracciones del lugar es decir de hecho un pueblo se convertía en atractivo y traía más gente si podía demostrar que tenía una verdadera reliquia claro había comerciantes de reliquias que decían que había venido de la tierra santa que tenían un trozo de la espina estaba viendo ahora mismo una genial y es que sin saber por qué el papá Gregorio V firmó haber encontrado el anillo de boda de la Virgen María en Chusa en Italia es un dato muy discutido porque ya en el entonces sabía que los judíos no sabían decir los primeros anillos de boda lo cual no impidió que lo mostrara de una manera clarísima bueno pues este ejemplo aparentemente tan chusco no impedía que hubiera una especie de proliferación de mercado y de trapicheo basada en las reliquias y cuanto más grande mejor no había que pasarse pero si tú decías que tenías la auténtica cruz de Cristo pues ya era poco creíble sin embargo si decías que tenías una astilla del lado izquierdo pues bueno pues pues podía colar entonces el hecho es que bueno no sé solamente con las espinas se podía hacer todo un nuevo campo fortificado alambrado de varios kilómetros porque es enorme la cantidad de espinas que hay de la corona nada mejor para un cruzado que trae una reliquia exacto además lo hacían porque una demostración yo estaba allí fijaros aquí viene avalada por a lo mejor por un monje que está en Oriente y aquí tengo mi reliquia la reliquia la llevaba al pueblo y a partir de entonces la iglesia de su pueblo se convertía en la depositaria de una reliquia es curioso que aunque obviamente el Vaticano sabe que las reliquias son claramente falsas lo que no impide que sí sea correcta la veneración es decir se acepta que las reliquias sean venenadas en ese sentido sí están valoradas aunque obviamente el origen pues pues es muy discutible yo realmente después de haber visto mucho sobre reliquias algunos libros muy divertidos como el de Slava Galán que es frangente gracioso pues lo cierto es que yo creo que Jesús ha dado en el clavo y nunca mejor dicho y que realmente las dos reliquias a destacar son claramente la sábana santa y el pañuelón de obviedo que es muy interesante ¿y tú también estás de acuerdo Bruno? sí porque la verdad es que ni una sola reliquia excepción hecha de estas dos supera un mínimo análisis con vigor incluso yo me atrevería a decir que el sudario de obviedo aún está todavía pasando un serio examen para averiguarse su autenticidad o no pero cierto es que las investigaciones ahora mismo mucho más apasionantes dentro del campo del sudario de obviedo que de la sábana santa turín porque es un elemento más accesible y aún tiene terreno para ofrecer más novedades apuntan a un hecho fundamental y creo que es la línea correcta a la que están tomando los investigadores del pañuelón de obviedo y es que a diferencia de la sábana santa en el pañuelón de obviedo que se supone que estuvo en contacto con el rostro de Jesús no hay una imagen hay unas huellas de sangre porque la sábana santa no se formó la imagen no se formó por contacto sino o parte de la imagen no se formó por contacto excepción hecha de las huellas de sangre sino que algún tipo de radiación de origen desconocido emitió ese cuerpo y quemó la parte más superficial del hino de la sábana santa sin embargo en el pañuelón de obviedo lo que aparece son las manchas de esa sangre que sin embargo también aparecen en el lienzo de turín y lo que han hecho los investigadores es tratar de poner una en relación a la otra y averiguar si las manchas coinciden entre uno y otro lienzo entre una y otro sudario y el resultado que han obtenido hasta ahora es que hay demasiados puntos en común como para pensar que no se pusieron sobre el mismo rostro es decir 120 coincidencias 120 coincidencias cuando en antropología forense sé que hay una cifra que es mucho menor es decir con menos coincidencias en un juicio ganaría quien apostara porque estuvieron sobre la misma persona pues con este comentario finalizamos nuestra segunda hora de especial dedicada a los misterios de la pasión con Jesús Callejo Carlos Canales y Bruno Cardeñosa muy empeñados hoy en demostrarlo todo además desde el empirismo aquí quemamos un documento echamos agua sobre otro en fin que tenemos de todo un poco como siempre brillantes nuestros buenos asesores en esta edición especial de la tertulia la tertulia de las 4 c la tertulia zona cero hablando de los misterios de Jesús los misterios que rodearon a uno de los personajes clave uno de los personajes más importantes en la historia de la humanidad ahora llegan las noticias nos ponemos al tanto de la actualidad vamos a ver lo que ha ocurrido y después continuemos ya en el punto final en la recta final de esta edición especial de la 0 a 0 espero que estéis bien enganchaditos a la radio como lo estamos nosotros estamos auténticamente disfrutando estamos disfrutando de estos minutos preciosos de la radio gracias a ella podemos contar estas cosas podemos discutir podemos debatir podemos pasarlo bien que es como a nosotros nos gusta estar aquí en nuestra querida Rosa de los Vientos como siempre en Ondo Cero Radio ¡Gracias! La Rosa de los Vientos en Onda Cero Son las 3 las 2 en Canarias Onda Cero Noticias Buenas noches la principal jornada de la Semana Santa el Viernes Santo día de la crucifixión y muerte de Jesucristo ha convocado a miles de creyentes y curiosos a las procesiones y demás actos religiosos que se han celebrado en diferentes puntos de España uno de los más famosos ha sido el del Cristo de Medinaceli en Madrid en la capital ciento de miles de devotos siguieron al Cristo descalzos con cadenas en los pies o cruces en los hombros todos pedían daban gracias y cumplían sus promesas tenía promesa desde el año pasado y vengo simplemente por eso siempre hay que pedir algo también en la Rioja se han podido ver imágenes de mucha emoción los picaos de San Vicente de Son Sierra ante un millar de personas se han autofragelado una costumbre que se remonta al siglo XVI y que cada año protagonizan 10 penitentes pero donde se ha vivido con más emoción la vía cruz y se ha sido en Roma allí un Juan Pablo II muy desmejorado miraba la marcha desde la terraza del Palantino sin poder participar en ella aunque no cargó la cruz durante todo el recorrido el pontífice sí la llevó durante la última estación durante la celebración se pudo escuchar un Padre Nuestro dirigido al Hijo de Dios ya muerto y en Crónica Política seguimos hablando de la Semana Santa y de la Campaña Vasca también porque precisamente después de una procesión el Endacari ha aprovechado para remeter contra la política del PP y del PSOE de cara a las elecciones Juan José Barretche ha criticado la postura de estos partidos del no a todo además ha dejado en manos de la justicia el asunto del supuesto DNI Vasco cada cual actúe desde su ámbito y desde su nivel la política fundamentalmente tiene que estar llena de tolerancia de aceptación de cuáles son las propuestas de unos y otros y a partir de ahí también todos tendremos que aceptar los planteamientos de la justicia en el bien entendido caso que la propia independencia del poder judicial es absolutamente fundamental para la generación de un Estado de Derecho a partir de ahí miren yo no quiero entrar en polémicas que me parecen absolutamente estériles aquí hay que construir más y destruir menos precisamente hoy sábado de Gloria en Euskadi comienza el plazo para elegir los 24.000 electores que van a cubrir las 2.614 mesas que se constituirán para la votación del próximo 13 de mayo y terminamos con una noticia que nos llega desde Rusia los periodistas de la cadena opositora NTV no han podido acceder a sus puestos de trabajo en los estudios de esta emisora rusa independiente donde el servicio de seguridad privada había sido reemplazado por la policía recordemos que estos trabajadores se encerraron como muestra de protesta contra la política de censura que imponía el Kremlin a todos los medios de información de momento es todo la información vuelve aquí a la sintonía de Onda Cero cuando sean las 4 o las 3 en Canarias más noticias en Onda Cero punto es la rosa de los vientos con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero aquí seguimos junto a vosotros pegaditos al calor de la radio ese calor que nos ha proporcionado Bruno Cardeñosa durante unos instantes ha sido fantástico bueno pues espero que estéis disfrutando como nosotros lo estamos haciendo en esta edición especial en este monográfico especial de la zona cero esta tertulia de las 4C que hoy están debatiendo sobre la figura de Jesús estamos hablando sobre esos misterios de la pasión y la verdad es que escuchando alguna de las informaciones algunos de los relatos de nuestros buenos colaboradores de nuestros buenos asesores pues seguimos con la piel todavía de gallina seguimos impactados por lo que debió ser aquel juicio aquel juicio injusto aquella muerte cruel aquella muerte tremenda procurada por los romanos a un hombre al que le llamaban el Mesías decía Carlos que había unos 40 Mesías pulgando por la zona pero ninguno de esta importancia sospechamos ¿verdad Carlos? está claro que por lo menos de su trascendencia no el hecho además ya lo hemos dicho que la forma en que le mataron y como se hizo todo el proceso como mínimo significa que los romanos le dieron importancia consideraron alguien que amenazaba de alguna manera el orden establecido en Palestina hasta el punto de acusarle de dos delitos que afectaban a la legislación romana y no a la legislación propia de Palestina como hemos contado en la hora anterior si era alguien importante era alguien que llamó la atención en su momento y que de alguna manera fue considerado como una amenaza para lo que entonces era el orden establecido o creado en nuestra primera hora pues hemos establecido el contexto histórico hemos hablado de los pormenores de las influencias hemos hablado de muchas cuestiones que han servido como estupendo prólogo prólogo de lujo a lo que hemos abordado en la segunda hora en esa segunda hora hemos tenido por lo que veníamos contando hasta ahora hemos hablado de reliquias hemos hablado de juicios hemos hablado de situaciones incomprensibles y en esta tercera vamos a unir con lo que habíamos dejado pendiente en la hora anterior Jesús si te parece porque tenemos que dar una explicación a lo del pañolón ¿verdad? demasiadas coincidencias y además averiguar si se sabe algo nuevo sobre la sabana santa efectivamente sí porque ya lo dijimos al principio en ese prólogo extensísimo de 55 minutos que hay datos es que nosotros somos así somos así es como los alemanes cuando te hacen una introducción a la anatomía del elefante por ejemplo pues esa introducción son de 1500 páginas no sí creo que es importante poder resaltar los últimos datos que nos han podido llegar sobre la sabana santa la reliquia por excelencia y su relación con este sudario de oviedo este pañolón llamado así popularmente los últimos datos que tengo y después no sé si también Bruno y Carlos tendrán algunos pues bastante actuales pero yo los últimos datos que tengo que se han hecho a la sabana santa y por supuesto no estamos hablando de pruebas del carbono 14 es el que realizó un químico americano Allen Adler de la Universidad de Connecticut en Estados Unidos que lo comentó en un simposio organizado en Turina mediados del año pasado del año 2000 por el centro de sinonología que fue el que lo organizó y él dijo que todos los elementos físicos y químicos demuestran que la imagen no puede la imagen no puede haber no puede haber sido pintada de ningún modo que es lo que siempre se había hablado y que el nivel de coloración del tejido de lino es el mismo en todas las cifras en todas las fibras perdón es un dato me parece fundamental porque vuelve otra vez a descartar que no existe ningún tipo de pigmentación ni de colorante ni de pintura de ningún tipo que pueda haber plasmado esa imagen en el lienzo turinés y otro de los estudios un poco anterior en julio de 1999 fue un estudio realizado por los investigadores y además profesores de botánica de la Universidad Hebrea de Jerusalén que concluyeron que los restos de plantas y granos de polen del sudario demuestran que tuvo su origen en un área de Jerusalén muy concreta antes del siglo VIII por lo tanto ya también está desmitificando todas las fechas que daba el carbono XIV y que se encuentra además en la floración de ese polen se encontraba entre marzo y abril el hecho es que un profesor de botánica llamado Abinoan Danín es el que identificó una alta densidad de polen de una especie de hierba denominada Gundelia turneforti y un tipo específico de alcaparra dos especies que coexisten en un área limitada del mundo y esa área limitada es la región que rodea Jerusalén en concreto la franja de Gaza estos dos granos de polen y aquí es donde lo ponemos en relación con el pañuelo en Oviedo estos dos granos de polen la Gundelia turneforti y este tipo específico de alcaparra también se han encontrado en el sudario de Oviedo sobre todo el de Gundelia turneforti y de ahí su datación ellos han datado la sabana santa estoy hablando de la universidad hebrea de Jerusalén por lo menos del siglo VIII y dicen que es por lo menos del siglo VIII porque si realmente ese polen se ha encontrado también en el pañuelo en Oviedo donde las dataciones cronológicas son del siglo VIII se llega a la conclusión de que por lo menos es de esa fecha ya digo que ella desmiente totalmente que pueda ser del siglo XIII o del siglo XIV Dani este profesor de botánica judío concluye que la coincidencia de los granos de polen en ambas telas hace que la sabana de Turín pueda fecharse en esa época similar y además que sendos lienzos están mostrando manchas de sangre del tipo A y B curioso lo de A y B hablábamos antes de esas 120 similitudes que se han encontrado entre el sudario y el lienzo de la catedral de Turín esto se hizo mediante una aplicación y una técnica de polarización de imágenes gracias a un médico americano que en 1983 encontró ni más ni menos que esas 120 manchas o puntos coincidentes entre los dos lienzos y si vamos añadiendo datos nos llega a la conclusión que eso también lo apuntaba Bruno antes de que estos dos lienzos estos dos tejidos en algún momento estuvieran en contacto porque ya empieza a verse que el tipo de sangre sería el mismo el grupo sanguíneo el A y B exactamente el mismo ya digo que aparece en el lienzo turinés que es típico de Oriente Medio y escaso en otros países por lo tanto también coincidiría con la zona geográfica se ha hecho que eso mucha gente no lo sabe la prueba del carbono 14 al pañuelo en tu viedo eso se hizo en el año 1994 es decir anterior que diga posterior a la sabana santa que fue en 1988 y en 1994 el centro de sintonología de Turín sometió este lienzo al pañuelo en tu viedo a la prueba del carbono 14 y los resultados pues fueron bastante insatisfactorios para lo que quería también la iglesia en este caso porque a pesar de que hay datos históricos desde el siglo VIII y leyendas que lo hacen remontar al siglo I las pruebas del carbono 14 lo remontaban al siglo VII lo que no quiere decir que sea del siglo VII estamos hablando un poco también de las mismas irregularidades que se detectaron también cuando se analizó por el carbono 14 las pruebas vamos el lienzo de Turín pero si es muy sintomático que por lo menos aunque solo fuera esto si hay relación entre un sudaro y otro por lo menos tendría que ser del siglo VIII o el siglo VII con lo cual ya nos estamos cargando de un plumazo la base en la que se sustentaban los escépticos de la sabana santa en todo caso queda claro que Bruno que la iglesia católica no cuestiona la autenticidad de la sabana santa bueno pero tampoco ha hecho gran cosa por averiguar la verdad los científicos insisten en que se ceda esa sabana a los científicos para que se pueda hacer análisis sin que haya una esclavitud del tiempo como siempre que la ha habido o sea ha puesto un límite a las horas en las que se permite un análisis es decir no ha habido un permiso amplio para que la ciencia pueda investigar pero la ciencia ha investigado a la Galder que lo mencionaba hace unos instantes Carlos Jesús perdón hizo otros análisis verdaderamente inquietantes basados en lo mismo en la polaridad de imágenes para descubrir un asunto que para mí es fundamental a la hora de argumentar la validez histórica como de un lienzo de hace dos mil años de la sabana santa lo que hizo Alan Ander fue reunir cientos de imágenes bizantinas que representaban la figura de Jesús la imagen del rostro de Jesús y corroborarse en contraposición del rostro de Jesús que aparece en la sabana santa llegó a la conclusión total y absoluta él no muestra ninguna duda al respecto de que esos iconos bizantinos están inspirados en la imagen de la sabana santa pero claro si esos iconos eran del siglo V y del siglo VI es imposible imposible que la sabana santa fuera una falsificación medieval de los siglos XII XIII o XIV como ha sostenido el carbono XIV como han sostenido algunos expertos por lo tanto sí inspiraron las imágenes iconográficas de hace 1500 años eso quiere decir que cuanto menos cuando menos tiene esa autenticidad pero hay otro estudio verdaderamente interesante a nivel histórico artístico que ha efectuado un compañero buen amigo e investigador que es Javier García Blanco que trataba de encontrar explicación a una de las afirmaciones que el principal escéptico mundial en la sabana santa había efectuado que es Walter Macron que era un miembro del STURP el comité que en los años 70 estudiaba la sabana santa y al cual pertenecían muchos científicos adscritos a la NASA Macron fue el único disidente de ese colectivo de científicos todos ellos firmes defensores de la autenticidad de la sabana santa él no y él dijo que se trataba de una pintura de una imagen y sostenía se sostenía única y exclusivamente en una pista que él había averiguado como químico y era que había logrado identificar sobre el lienzo pigmentos formados por óxido de hierro había una razón fundamental para negar que para quitar credibilidad a ese apunte de Macron según el cual la existencia de esos pigmentos revelaría que se trataría de una pintura de la cual no existiría muchos más restos únicamente por el tiempo transcurrido y era el hecho de que esos pigmentos de óxido de hierro habían aparecido en partes del lienzo en la cual no hay imagen por lo tanto no pertenecen a la pintura pero al margen de eso la investigación de Javier García Blanco demostró que hasta el siglo XVIII hasta el siglo XVIII no comenzó a utilizarse en arte en pintura el óxido de hierro como pigmento para dibujar absolutamente nada y sin embargo hay muchas referencias históricas anteriores al siglo XVIII por supuesto de la sábana santa por lo tanto tampoco parece que este dato sirva para negar la autenticidad del lienzo yo creo que los estudios de Alan Alder precisamente son los que más han aportado en los últimos años a la realidad de este objeto porque como digo tanto los efectuados en correlación de la síndone de Turín con el pañuelón de Oviedo y los efectuados en correlación entre la síndone y los primeros iconos son demostrativos total y absolutamente y él ha participado él decía que había participado muchos judicios de comparar imágenes y con menos puntos en común se habían dado como las mismas y en este caso él llegaba a esa conclusión de que tanto el pañuelón de Oviedo como la sábana de Turín habían estado en contacto con la misma persona y entre sí y que los primeros iconos que representan a Jesús Barbado con imagen clásica pues están inspirados en la sábana santa bueno pues vamos a ver que pasa en el futuro debate durante los próximos mil años bueno vamos a ver sigamos buscando cosas sigamos buscando cosas en este asunto tan interesante Carlos o te voy a decir Percebar Canales vamos a buscar el Grial ¿te parece? pues me parece muy bien porque dentro de lo que ha sido luego el desarrollo de los mitos del cristianismo yo creo que la reliquia número uno la más buscada es el Santo Grial el Cáliz utilizado por Jesús en la última cena el recipiente divino es decir el mito por esencia de la edad media caballerosa y occidental la verdad es que aunque la información principal nace de un evangelio apócrifo del siglo XII no deja de ser una fuente de simbología prácticamente inagotable puesto que ha llegado hasta nuestros días y además porque es uno de esos mitos que a su vez absorbe mitos paralelos es decir es uno de los mitos perfectos porque su búsqueda es la búsqueda de la mejora del espíritu de la mejora de la calidad del hombre y de esa manera ha sido capaz de absorber a lo largo de los últimos mil años un multitud de mitos o de creencias o de elementos de folclore que estaban unidas a las tradiciones de la Europa Occidental principalmente y que se cruzaron con las del cristianismo el judaísmo para dar lugar a algo que ha trascendido tanto que todavía hoy sigue siendo un elemento clásico de novelas películas o por qué no o series de televisión la verdad es que es bonito porque es el símbolo casi prototípico de la caballería medieval en la búsqueda del Grial tenemos la sabana santa hemos hablado del Grial la lanza de Longinos ¿no? sí la lanza pero la lanza de Longinos tiene la heiligalance la santa lanza como la llaman en Austria porque ahora mismo está expuesta en el palacio de los Habsburgo de Viena el tesoro de los Habsburgo de Viena representa un mito diferente porque es un mito de poder para mí es mucho mucho peor se escapa no me atrae no me atrae tanto porque además está mezclado con un montón o multitud de leyendas vinculadas al dominio y al poder del mundo independientemente de que esto te lo creas o no yo personalmente no tengo ninguna creencia en la santa lanza como nada de hecho se puede ver de nuevo a dos o sea que tampoco tiene tanto misterio como la santa cruz que tampoco la pero hay aquel que la tenga y la verdad es que el último propietario formal digo formal en el sentido que lo último que hizo es una vez que la ha cogido fue reponerla en su lugar forma una leyenda tan bonita en sí misma que no voy a resistir a contarla en la obra más interesante que es la lanza del destino sobre la heli del lance que es un libro titulado así la lanza del destino de Trevor Ravenscroft Trevor Ravenscroft es un militar inglés que fue el director de la academia de Sandhurst una academia prestigiosa dentro de lo que es el ejército británico escribió hace unos años un libro un libro que tenía un considerable éxito donde trazaba una historia entre mítica y legendaria es decir una especie de cuento novelado muy bonito sobre cómo había evolucionado en la mentalidad de Europa Occidental la leyenda de la santa lanza desde que es redescubierta por los cruzados en Antioquía en base a un sueño y toda una historia ya mítica anterior pues decía que la santa lanza que es capturada por los alemanes cuando ocupan bien en 1938 fue llevada por por bueno por Himmler no por Himmler sino por el jefe de las SS iba a estar como punto central de uno de los de los Burgos míticos donde él quería reconstruir la nueva Lotaringia en un futuro mundial dominado por por los nazis bueno cuando cuando los alemanes pierden el frente occidental ellos se enterraron en una cueva en una serie de reliquias entre las cuales estaba esta lanza la lanza desapareció es decir alemania se rinde y nadie sabía nada de ella pero de una manera casual en el mes de junio de 1945 un soldado norteamericano que bueno que hacía guardia en unos depósitos alemanes subterráneos en las montañas de Hart descubrió una entrada secreta entonces bueno pues un grupo de militares americanos abrieron lo que había allí y entre las cosas que estaban estaba la heli del Anse hubo una persona que inmediatamente se dirigió al lugar se dirigió al lugar porque presentía que algo había ocurrido importante esa persona del general Patton Patton se acercó a la cueva donde estaba la heli del Anse y la cogió la segunda vez que aparece en este programa especial si la cogió la cogió en sus manos y fue la única persona por el resto no entendían que hacía aquel pirado con aquel aparato tan extraño y tan herrumbroso y de una manera muy especial se dio cuenta de que algo había ocurrido no deja de ser curioso pero ese día coincidió con la expresión nuclear de los álamos en Nuevo México si los Estados Unidos habían heredado el dominio de la lanza del destino desde entonces es suyo porque fueron ellos los que lo colocaron en el Holbrook de Viena bueno pues esa lanza parece que está descubierta aunque también se cuestiona mucho la autenticidad bueno no fue la lanza de longinas eso es obvio de hecho es una espada pero bueno son detalles de importancia tampoco van a incorporar nuestra historia ¿no? esos pequeños detalles esos pequeños detalles si vienes aumentando la leyenda con esta anécdota que has comentado armas 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 la Santa Cruz Jesús uy la Santa Cruz ¿cuál de ellas? no se puede considerar que sí está intacta ¿no? no, no, no yo ya comenté antes que para mí las únicas reliquias a las que puedo conceder cierta verosimilitud es al pañuelo de Oviedo y a la sábana Santa de Turín por lo tanto todo lo demás todo lo demás ya ha dado por exactamente ahí me he tocado otro de los puntos débiles es decir todo lo demás ya cuando hablamos de la Santa Cruz que se sabe que todo fue una invención en el sentido etimológico de la palabra que fue el descubrimiento que hizo Santa Elena la madre Constantino que se quiso descubrir la Santa Cruz y la descubrió la Cruz de Cristo y la de los ladrones además con un método bastante curioso para saber cuál era la auténtica que era a un moribundo en otras versiones de la ley le dice que realmente a un difunto le hace bueno pues pujarse sobre una de las tres cruces una en cada una y en aquella donde resucita realmente el moribundo donde sana donde sana de una forma espectacular de sus heridas es la que ella considera Santa Elena de que es la Cruz Auténtica o sea que desde ahí desde ese punto de vista pues ya te puedes imaginar todo lo demás el resto sí como se fue tergiversando pues una historia que era muy conveniente para la iglesia porque a partir de ahí se fueron diversificando es decir troceando esa supuesta Cruz Auténtica de Cristo y se convirtió en lo que son los lignocrucis la cantidad de lignocrucis que hay por todo el orbe cristiano pero me preguntabas por el Grial para mí el Grial sí que tiene una trascendencia clave porque estamos hablando ya de un símbolo de un mito que un poco como lo de la lanza del destino para la tradición germánica pues el Grial es un mito importante y poderoso para dos tradiciones que sería la anglosajona y la española porque hay dos variantes o como dos direcciones muy claras desde a dónde va a ir a parar esa copa famosa de la última cena que por cierto entre paréntesis muchos investigadores sobre todo de los años 50 del siglo pasado dijeron que realmente la última cena no pudo ser un jueves por la noche sino que tuvo que ser un martes por la noche porque si no no concuerdan los datos que aparecen en los cuatro evangelios bueno dicho esto por jorobar un pequeño detalle de Jesús que te podrías haber evitado te podrías haber evitado porque si no eso que fuera un martes ya no es tan romántico como el jueves que era la última cena bueno el hecho es que a partir de ahí hay como dos versiones muy curiosas de el destino que tuvo este Grial y estamos ya utilizando Grial como Cáliz porque sabes que Grial ha tenido distintas formas y distintas utilizaciones desde la esmeralda de la frente de Lucifer pasando por una especie de plato o escudilla hasta lo que era el lápiz exilis es la piedra del destino del exilio etcétera etcétera pero bueno como Cáliz que es así que también como lo utiliza Spielberg en su película tiene dos versiones importantes una de ellas la pista anglosajona la coge José de Arimatea se lo regala bueno va hasta Britania una vez que es liberado por Vespasiano en el año 70 no tiene la mejor que ir hasta Britania va a Britania y allí dice la tradición dice la piadosa leyenda que edifica la primera iglesia cristiana en Glastonbury bueno después se lo regala a Brown para lo que le sirvió para lo que le sirvió efectivamente que se convierte en el rey pescador y el rey pescador es cuando lo entierra o lo guarda en alguna parte de Avalón que bueno no dejaría de ser uno de los templos de Monsalvach y me quedo ahí con esa pista porque si seguimos la pista del linaje sagrado donde no es ni siquiera un cáliz sino que sería la sangre real la descendencia supuesta que tuvo Jesucristo con María Magdalena pues ya ni te cuento eso es todo una especulación menos así que está dentro de la más pura teoría conspiranoica que la han enarbolado muchísimos investigadores últimamente pero que juego da en las novelas pero la pista española es muy interesante porque claro tenemos el auténtico grial si hemos de creer esa tradición y el auténtico grial estaría ni más ni menos que en la catedral de Valencia desde el año 1437 que es donde se venera y partiría desde el siglo III cuando el Papa Sisto II se la confía al diácono a su diácono que es San Lorenzo y este hombre que es de Loreto pues se lo lo manda para Loreto para Huesca ahí se venera hasta la invasión musulmana en el año 711 pues se pone en la reliquia a Bonrecaudo evidentemente porque si no hubiera desaparecido definitivamente y se pone a Bonrecaudo en el monasterio de San Juan de la Peña que está a muy pocos kilómetros de Jaca y ahí se supone que está hasta el año 1134 hasta que por alguna razón bueno se sabe que en 1134 estaba ahí por alguna razón aparece después unos cuantos años después y siguen los después en 1399 aparece en la Aljafería de Zaragoza que pasa a manos del rey Martín el Humano y de ahí de Zaragoza es cuando en 1437 durante el reinado de Alfonso el Magnánimo va a parar a la catedral de Valencia donde ahí mismo se venera y por supuesto los valencianos pues están totalmente convencidos de que es el auténtico Grial que es ese Cali esa copa una variante de la leyenda que también es muy esta es más romántica todavía si quieres sostiene que el Cali lo oculta José de Arimatea pero no en la Stonebury sino en el Templo de Jerusalén de aquí lo recogen los templarios y de cuyas manos pasa a los cátaros siempre estamos hablando ya de órdenes totalmente iniciáticas esotéricas que lo custodiaron en la fortaleza de Montsegur y de allí es cuando pasa San Juan de la Peña y se reinicia el ciclo para volver a parar a la catedral de Valencia o sea que tanto una versión como otra conducen al mismo lugar estamos fortificados tenemos el Grial en Valencia el Pañuelo en Oviedo tenemos el Apóstol Santiago en Compostela 29 Sabana Santa y la mesa seguramente la mesa de Salomón o bien en Jaén o bien en Toledo que estamos viendo la pista para tocarlos como yo o sea que tenemos Salvolarca de la Alianza que por desgracia están en Etiopía y algún museo del que Jesús conoce bastantes cosas como es el de Caideda ¿no? el museo de las reliquias museos de reliquias pero con cosas absolutamente disparatadas hombre disparatado disparatado que tenga un pequeño trozo del himen de cada una de las 11.000 vírgenes tampoco está disparatado no eso lo tiene cualquiera eso lo tiene cualquiera un plumón de la paloma del Espíritu Santo pues sí tampoco en la aguncia tenían un huevo de la paloma la historia del santo pañal el pañal de Jesús en Lérida y lo quemaron en la guerra civil ¿no? bueno es que si ya hablamos del prepucio bueno el santo prepucio tiene ya toda una historia ha habido unos cuantos hombre yo me temo yo me temo que el grial la copa de la última cena perdonen la arrogancia ¿no? supongo que fue a parar al pues con el resto de los platos usados ¿no? en la comida me temo cargándose todas las teorías yo supongo y es más lógico pensar que el grial todo lo que ha dado origen al mito del grial es más bien un conocimiento una información no sé en qué consistiría está la famosa tradición que habla de que ese conocimiento lo que albergaría sería ese linaje de sangre que se ha mantenido en Europa intacto y que vendrían a ser los los sucesivos descendientes de la figura de Jesús un linaje que se mantendría hasta el día de hoy ese u otro tipo de conocimiento o de saber supongo que es lo que ha dado origen a todo el mito de alegría más que la reliquia en sí porque la leyenda de la sangre real la leyenda de que de verdad Jesucristo después de resucitar se dirigió a Provenza no tenía otro sitio tampoco donde ir y que allí con María Magdalena inició una descendencia que se mezcló luego en la Edad Media supuestamente con el linaje de los Condes Godos de Carcasona que luego más allá llegó a través de una línea merovingia a ser los futuros reyes del final de los tiempos pero pues esa cosa tan bonita que está muy mezclada también con las teorías mesiánicas y milenaristas es una de las demostraciones de cómo los seres humanos tienen la necesidad de buscar algo que no forma parte del mensaje de Jesucristo en absoluto pero que sin embargo forma parte de la esencia de los mitos del fin de los tiempos de las civilizaciones occidentales y básicamente de los endoeuropeos porque la relación que tiene la leyenda de la sangre real de la leyenda del linaje de Jesucristo con el mito artúrico o con el mito de sebastianismo portugués es decir del rey que volverá desde el fin del mundo para ocuparse del gobierno de la humanidad cuando llegue el fin de los tiempos la verdad es que es una de las variantes paralelas de la necesidad de pensar que aparte de un mensaje que es realmente lo importante hay quien tiene que creer en que también dejó algo físico es decir una herencia bueno la relación entre esta leyenda y el catarismo fue muy intensa pero sobre todo fue muy intensa con el mito que es un mito realmente moderno digan lo que digan de la tensión claro y es que se supone que el gran secreto de los cátaros de los templarios es que custodiaban no el grial o si el grial y que el grial era precisamente eso era ese conocimiento y conocer ese linaje y un linaje que habría que preservar y que según quienes defienden esta hipótesis todavía existiría hoy entonces los cátaros eran para que nuestros oyentes entiendan los herejes más herejes que ya ha puesto puestos a acusar a Leonardo da Vinci de algo porque bueno le acusan de todo hasta ser uno de los grandes maestres del prio de Sion últimamente o sea no se les ocurre qué hacer cuando alguien tiene una idea de hirirante se la saca a Leonardo explica en un minutito lo del prio de Sion el prio de Sion es una supuesta orden secreta que nació en Francia durante la edad media vinculada a la protección necesaria de la sangre real del linaje que en el futuro fin de los tiempos va a generar el nuevo rey de occidente es decir es un mito claramente tartúrico o sebastianista es decir de la llegada de alguien de un salvador que no es de otro mundo pero que si lo es en parte puesto que arranca de la sangre de Jesucristo bueno el prio de Sion tiene dentro de los círculos esotéricos franceses tanta fuerza que yo creo que si se hiciera una encuesta habría un porcentaje muy alto de la población francesa que cree ciegamente en ello pero creen ciegamente en ello no porque crean de una manera racional sino porque necesitan creer que Francia de verdad va a ser importante en el futuro es una cosa curiosísima curiosísima algo muy parcial além del quinto imperio portugués es lo mismo o ahora brasileño que son los que la han heredado es decir es una cosa el rato de Sion es uno de los argumentos básicos que esgrimen esta teoría conspiracionista este linaje supuesto de Jesús que sería el grial la sangre real porque si no no se sustentaría desde la primera época hasta la última es decir este rey que se supone que sería el rey del mundo el que tiene que suceder el que tiene que gobernar y que además estaría legitimado porque descendería ni más ni menos que del rey David y después pasaría por lo que es la sangre de Cristo es una leyenda sinárquica una leyenda de el periodo de Sion es tan absurdo desde mi punto de vista que han tenido que buscar como grandes maestres del periodo de Sion que era una orden creada incluso antes de la creación de la orden de los templarios han tenido que buscar a personajes de los más prestigiosos entonces claro está Leonardo da Vinci pero también uno de los últimos era Jacques Cotot este famoso poeta francés es decir se buscan a gente con mucho prestigio para darle credibilidad y buscan como momentos oscuros dentro de su grafía para justificar que ha estado ejerciendo de gran maestre del periodo de Sion pero y aquí como un pequeño apunte si es importante recoger lo que creo que es la filosofía de todo esto es decir la gente necesita apoyarse en algo en algo tangible el grial es algo intangible el grial estamos hablando de un símbolo que puede ser cualquier cosa pero un símbolo que va transmitiendo unas verdades absolutas a través de lo que es el simbolismo de lo que es la leyenda de lo que es la tradición y las reliquias lo que hacen es lo mismo por eso cuando se habla del grial la gente necesita tener algo físico palpable como puede ser a mi hay algo que me preocupa y me pone profundamente nervioso ahora que no nos oyen escépticos que es de lo que nos acusan pero no sé por qué exactamente es decir que siempre me ha puesto muy nervioso y me ha preocupado muchísimo el cómo la tradición francesa republicana la que nace la tradición francesa la de la igualdad de los derechos del hombre del ser humano y de los ciudadanos ha podido acabar absorbiendo de una manera absoluta en su tradición el mito del Pirate de Sion de hecho uno de los últimos acusados porque no somos acusados de ser presidente o director o como lo quieran llamar del Pirate de Sion era el pobre de Gaulle que no tenía mejor probablemente otra cosa en que pensar yo te lo explico y te lo resumo Le Grandeur exacto es la necesidad la necesidad de mostrar que Francia bueno que es una pequeña caquilla europea va a ser algo en el futuro es en serio que va a dirigir los destinos del mundo un francés es un mito totalmente absurdo tan alejado de la realidad como es el mito artúrico que es lo mismo o como es el sabestrionismo ahora brasileño del quinto imperio y de la raza cósmica vamos a tener que hacer un diccionario canar el resto del mundo Francia si si cada uno tiene uno bueno en España en esto está afortunadamente aislada pero sobre todo además si os fijáis son mitos de la Europa Occidental son los que han ido construyendo y casi todos ellos tienen algo en común ha sido una gran potencia ya no lo son necesitan hacerlo en el futuro ¿cómo? porque vuelve el rey Arturo pasó mañana y se arregló el problema sin embargo independientemente del priorato de Sion si es cierto que la leyenda o la predicción o la profecía sobre la llegada de un gran gobernante a nivel mundial que herede un linaje casi sagrado es algo que aparece en muchísimas tradiciones fundamentalmente proféticas y el mismo Nostradamus se hizo eco de ella cuando hablaba del gran monarca también también dijeron que era del pretensión no hay problema claro evidentemente se le mete la nómina y ya está se le metió en la nómina pero lo cierto lo cierto es que si él refleja y Nostradamus lo que hizo bueno es que es igual hay una variante española que es los que buscaban la cava es decir la orden secreta en la cual reyes de Castilla metidos porque no sabían a quién meter y entonces metieron a Fernando III del Santo y a partir de ahí inicia la tradición de que de verdad hay algo vinculado al gobierno de Castilla de la corona castellana que son los herederos y custodios de la mesa de Salomón para que cuando llegue el fin de los tiempos cada uno tiene su historia y si la tienen los cuatro grandes países de occidente la tiene Inglaterra y los que fueron los cuatro que crearon el mundo tal y como lo conocemos hoy en sentido de la expansión tienen su mito del fin de los tiempos y cada uno de los mitos está enormemente relacionado con los otros y todos tienen de alguna manera meten bueno es que claro como esto es como un puzzle pues ahora ¿quién pega la pieza templaria? los franceses porque salieron de la Rochelle los británicos porque lo sacan de los que se creó en Escocia los portugueses de los de Sagres y los españoles de Montesa y de Calachava entonces cada uno se va colocando sus picecitas y de esa manera va haciendo el popurrí este extraño mezclado de que todos son de alguna manera de alguna forma los herederos finales de una tradición que arrastra de hace dos mil años es algo curioso curioso de verdad por cierto que nuestros oyentes estaban diciendo el periodo de Sion ¿tendrá algo que ver con los sabios de Sion? no, no, no es una conspiración autocolor de los sabios de Sion muy malvada los sabios de Sion además dicen que era más fraudulento sí, fue un provecho por la policía política zarista para desacreditar al movimiento judío internacional y la verdad es que lo han logrado porque se cree que eran auténticos exacto es una de las mayores maldades que se han podido causar digo por el daño que causó en los años siguientes pero prohibido en el estado judío no me extraño no se puede conseguir por internet pero por eso que no confundir una cosa con no, no, no tiene nada que ver una cosa con otra con la otra bueno pues después de la muerte de Jesús pues el santo sepulcro tuvo mucho que ver si antes podemos relacionar esto con la sabana santa por supuesto y se ha llegado a hablar que lo que se produjo dentro del santo sepulcro de Bruno fue de tal magnitud que solo puede ser comparable a una explosión nuclear ¿no? sí efectivamente y es el momento en el cual se supone que se produce la resurrección física de Jesús y en la cual justo en ese momento en ese instante se queda plasmada queda plasmada la imagen de cuerpo entero de ese personaje en el lienzo los análisis de la imagen ya no hablamos de lienzo hablamos de la imagen han revelado cosas significativas y han revelado que se trata de algo parecido a una hecha en moscadura que ha manchado entre comillas solamente las primeras las capas más superficiales de ese lino pero que no fue la caja de plata ¿no? del famoso incendio no, no, no ni muchísimo menos y que fue se han hecho incluso intentos de reproducir en tiempos recientes por parte de varios investigadores de reproducir sobre un lienzo una imagen similar y para ello se han utilizado emisiones radiactivas y lo único que se ha logrado hacer similar a la sabana santa y se han tratado de falsificar sabanas santas utilizando diversos procedimientos y el más similar el que ha conseguido un efecto más parecido con el efecto de la tridimensionalidad con el efecto de que no exista ningún tipo de pigmentación es precisamente aquel que ha intentado plasmar la sabana utilizando una radiación por lo tanto por lo tanto algunos investigadores de la sabana santa creen que el momento en el que se plasma la imagen de Jesús ese cuerpo emitió algún tipo de radiación desconocida que provocó la chamusca dura claro esto no se puede explicar de ninguna forma y menos si ocurrió hace dos mil años y es lo que ha servido a muchos estudiosos para tratar de aventurar hipótesis mucho más atrevidas y audaces como la posible naturaleza no humana ni tampoco divina sino ajena a nuestro planeta de la figura de Jesús de Nazaret que nos metería en un debate todavía mucho mucho más complicado y polémico porque claro interviene el elemento tecnológico ahí sí que nos crucificamos no pero acabas de decir una cosa muy curiosa que se nos ha pasado a hablar de la sabana santa que es una cosa que está muy de moda hombre no se trata de hacer las pirámides de Egipto piedra a piedra pero sí que es verdad que la arqueología experimental está teniendo enormes logros en los últimos años por ejemplo ahora van a intentar hacer un moai ver cuánto se tardaría hacer un moai con el tipo de herramientas que tenían los polinesios y parece que puede que lo logren además curiosamente pero bueno que es el caso el caso bueno si es falsa la sabana santa y se hizo en el siglo XIII pues combate desde el siglo XIII pero además lo que ha apuntado Bruno fíjate que sería como la pieza angular para explicar si es que se puede explicar esa adaptación medieval de la prueba del carbono XIV pero cuando se hizo la prueba del carbono XIV y se dijo por parte de los creyentes en la sabana santa que no podría ser nunca un método eficaz por cuanto una potente radiación desconocida que es la posible causa de la formación de la imagen hasta ahora no se sabe de ninguna otra explicación porque ya hemos descartado que haya pigmentación de ningún tipo luego si ha habido una potente radiación desconocida esto provocaría un aumento desmesurado de la cantidad de carbono XIV en el lino y por consiguiente se rejuvenece cientos de años o sea que la propia prueba de la resurrección podría marcar la prueba del rejuvenecimiento del santo lino es otra de las explicaciones que es más no recuerdo exactamente el nombre de este científico pero sí que estaba vinculado al centro de estudios CNRS creo que es francés es ahora mismo francés o suizo es un investigador ruso el que hizo esta experimentación y lo que provocó lo que provocó fue utilizando un lino de hace dos mil años emitir una radiación de la suficientemente intensa como para provocar una impresión en ese lino de las mismas características de la sábana lo logró y posteriormente sometió a ese lino de dos mil años pero con una imagen impresa de origen radioactivo a un análisis mediante el carbono 14 le dio el resultado de que era del año 1300 que es curiosamente el resultado que se ofreció al datar la sábana creo que es cuanto menos muy significativo es decir hay dos o tres posibles explicaciones y todas ellas muy racionales a por qué el carbono 14 erró pues caballeros llevamos hablando casi tres horas sobre los misterios de la pasión y desde luego estos misterios han conseguido apasionarnos a fe que lo han conseguido no pensas Carlos que después de tantos años de tantos siglos sigue siendo lo más desconcertante claro por lo que hemos dicho al principio por la trascendencia que quiera o no ha tenido la figura de Jesús en la historia de la humanidad tus conclusiones después de estas sesiones mis conclusiones pues que supongo que en los próximos años seguirá y avanzará la investigación sobre el tiempo de Jesucristo y sobre la vida en sí tarde o temprano se van a acabar encontrando cosas se van a acabar encontrando cosas porque el nivel de conocimiento que tenemos hoy con que se tenía hace solamente 100 años o por no decir 50 es increíble es decir lo que ha aumentado sobre todo después del año 45 ha permitido hacer una reconstrucción muchísimo más válida y mucho más acertada de lo que fue la vida en tiempos de Jesucristo y acercarnos con mucha mayor precisión a lo que fue su vida y su obra siguen quedando aún flecos muy importantes como los famosos años ocultos en los que no se sabe exactamente lo que ocurrió que fueron investigados a través del evangelio apócrifo de Tomás o que ocurrió con las tumbas de Jesucristo las famosas siete tumbas del artículo de Jesús Callejo hay siete tumbas de Jesucristo en el mundo entonces bueno todos esos datos seguirán bueno todos estos misterios se irán ofreciendo se ofrecerán posibles soluciones en los años venideros en función de lo que vaya haciendo la arqueología la investigación de las tradiciones o pura y simplemente la casualidad como la investigación de los manuscritos que quedan aún en las grandes o viejas iglesias coptas principalmente en Egipto en Sudán en Sudán en Etiopía o en Armenia pues yo creo que tienes razón seguramente en este año 2001 empezamos a averiguar más cosas que los propios coetáneos de Jesús luego sí claro pero que seguirá seguirá hacia ese camino que creo que es imparable y que va a seguir aumentando los datos que tenemos sobre su vida y su obra muy bien tus comentarios finales Bruno que la ciencia tiene ese deber ¿no? de darnos respuesta sobre una figura que yo creo que ya debemos considerar históricas eso por un lado la ciencia luego por otro lado la iglesia debería permitir que ese conocimiento sea de más fácil acceso precisamente para los científicos porque creo que ciencia y religión se pueden dar la mano y dentro hay muchos ámbitos dentro del mundo del cristianismo para hacerlo la sábana santa es uno de ellos pero es tan solo uno y el tercer reto la tienen los hombres de poner de una vez en práctica lo tan sencillo que ese personaje dijo no importa que fuera humano que fuera sobrenatural que fuera extrahumano o que no existiera no importa en absoluto nada de la figura de Jesús solamente importa que dijo bueno que seamos de una forma y que todavía seguimos sin hacerle mi caso seguimos sin hacerle mi caso bueno pues que nos hable Jesús Jesús calle con este caso bueno pues a modo de conclusión es el que faltaba en esta mesa ¿verdad Jesús? a ver como hemos tenido aquí por lo menos el espíritu crístico con nosotros durante estas tres horas a modo de conclusión bueno pues hemos hablado de muchísimas cosas de muchísimos flecos algunos pues más o menos elaborados razonados pero nos ha faltado como siempre que se toca el espinoso tema de la religión y de las creencias nos ha faltado evidencias por lo tanto hay que mojarse y yo me mojo en este tema y a modo de resumen pues quiero decir un poco lo que sería mi credo mi credo particular ¿no? y mi credo particular es que creo en una realidad histórica de Jesús creo que fue un hombre extraordinario consciente de su misión que poseía unas cualidades sobrenaturales y sin ninguna duda uno de los hombres más importantes de la historia de la humanidad creo que el juicio contra Jesús fue como ya dije una farsa que estaba llena de irregularidades procesales y creo que la gran mayoría de las reliquias de Jesucristo son falsas con la salvedad del sudario de Turín y el pañuelo de Oviedo y por último creo que Cristo nunca instituyó ninguna iglesia y que está en muchas ocasiones encargado de malinterpretar su dimensión humana y alterar su mensaje divino este sería mi credo particular y que de alguna manera resume todo lo que he dicho pues yo desde luego creo en la amistad y nada mejor que tener amigos como Jesús Callejo Carlos Canales Bruno Cardeñosa que puedan venir aquí a compartir tres horas junto a los oyentes de Onda Cero de la Rosa de los Vientos y hacernos disfrutar como ellos lo han hecho ha sido algo fantástico el año pasado estuvo bien con dos horas nos propusimos el reto de tres lo hemos conseguido y la verdad es que nuestros oyentes se han quedado bien 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 satisfechos con lo que Bruno Jesús o Carlos les han propuesto es el gran misterio de todos los tiempos es la historia como decía el cine la historia más grande jamás contada y sospecho que vamos a seguir contando muchos y muchos años todo lo que rodeó todo lo que envolvió a ese personaje tan carismático como fue Jesús Jesucristo Jesús de Nazaret bueno como habéis visto es es apasionante la historia de aunque crear o no yo nunca nunca digamos voy en contra de la gente que piensa distinto yo a lo mejor no creo otras personas sí el respeto y a lo mejor creo en otras cosas y también hay que respetarlo lo que sí está claro es que crear o no era apasionante toda la historia de Jesús las cosas que se dice que hizo los milagros después hay científicos que intentan decir que esto no fue así tal igual lo que está claro es que con Jesús de Nazaret algo pasó en esa época se cree que 500 años antes de que Jesús apareciera en la escena pública ya se hablaba de un salvador ya se hablaba de una persona que tenía que venir a salvar a la humanidad y 500 años después apareció Jesús Jesús de Nazaret un hombre que vivió hasta los 30 años tampoco se sabía mucho lo que hacía que era el bañil que era digamos hacía trabajos con madera estaba con su familia y nunca se antes de eso se sabe mucho de lo que hizo y a partir de los 30 este hombre es cuando empieza a decir a hablar de empieza a captar seguidores empieza a decir que vendrá un reino de Dios que él es el enviado de Dios pero sí que es verdad que se sepa que este hombre solo quería digamos parece ser ayudar a todas las personas y para hacer un símil no era un tío que se inventó una historia para sacar dinero rollo secta que algunos dicen que la iglesia era una secta pero eso ya es los que vinieron después que algunos sí que se han aprovechado y algunos sí que solo se han metido ahí por dinero yo hablo de la historia principal de Jesús hemos oído un montón de cosas en este documental de la raza de los vientos pero es que algo ocurrió este hombre apareció de repente contando una historia del Dios diciendo que habría que ser bueno con el prójimo hizo unos mandamientos que habría que ayudar a la gente se ve que en esa época la gente nos ayudaba mucho porque tuvo que seguir él a decir las cuatro cosas claras y algo especial hizo este hombre después hay debate de quién era si estaba casado si no estaba casado si tenía hijos todos estos debates yo creo que está bien para saber la historia real pero lo importante es que no importa creer en Jesús ni en la religión lo importante es pensar en las este hombre fuera quien fuera pensar en lo que dijo y es que hay que hacerlo como dijo él es que me da igual si era judío si era griego si era me da igual si era egipcio como si era extraterrestre me da igual este hombre dijo unas cosas que hoy en día si se aplicaran iría mucho mejor el mundo después ya hay debate en la sabana santa si estuvo ahí si no estuvo ahí que la sabana santa ojo aunque no estuviera Jesús ahí en su cuerpo era un misterio de cómo se hizo que que ojo al tema de la sabana santa está muy tratado ya pero hoy en día con técnicas súper avanzadas de millones de euros o dólares no se sabe aún exactamente cómo se hizo eso váyanse a saber ustedes si el misterio no es quién estuvo ahí encima cómo se hizo eso después el tema de las aguas de que camino sobre las aguas hay científicos que dicen que en esa zona en esa época había congelaciones de madrugada y por eso empezó a caminar sobre las aguas puede ser a ver Jesús era bueno parece ser que era bueno pero no era tonto tampoco si quería llegar con su mensaje mucha gente tenía que hacer cosas espectaculares y eso es lo que este hombre pensó en ese momento por eso es recordado se lo inventó no se lo inventó lo que queráis de verdad a lo mejor venía de un dios y fue el enviado a la tierra resucitó puede ser si está escrito puede ser puede ser publicidad también para después la gente siguiera creyendo pero de verdad que este hombre hizo cosas que son recordadas o han sido escritas y a lo mejor no saben exactamente cómo se hizo pero sí en la esencia por eso yo respeto muchísimo el tema de la religión de todas las religiones yo creo que hay que respetar todas las religiones del mundo y si tú crees en Allah si tú crees en Dios tiene el mismo derecho yo creo que hay que pensar en eso que cada uno cree en lo que quiera pero lo que está claro es que este hombre algo hizo como Allah como otros dioses budistas seguramente estas personas algo hicieron para que después fuera recordado y fueran escritas sus historias es verdad que Jesús no escribió nada eso también es es un dato que cuando he estado buscando también información para ampliar un poco este este tema es un dato que me ha sorprendido un poco él no escribió absolutamente nada sí que alguno se cree que en el tiempo que estaba vivo iba relatando un poco cosas que hacía pero sobre todo fueron años después cuando se todas las historias de Jesús claro pues hay gente que dice yo no me creo que existiera tal igual da igual como he dicho lo importante de la semana santa en una celebración espectacular todo su simbolismo todas todo lo que se hace es una cosa increíble si no habéis venido a España a ver la semana santa es una cosa espectacular los que no habéis venido los que sois de otros países en Andalucía en muchos sitios de España hacen unas procesiones increíbles y la gente lo siente lo vive se tatúa el paso que llevan es gente que yo mientras la gente crea en cosas que las ayude y que hagan que ellos ayuden a otras personas para mí ya me vale me refiero hay un debate de yo ahora no creo yo creo yo no practico yo practico da igual si tú coges solo una cosa que dijo Jesús buena o una cosa que dijo Buda buena o a la buena que también siempre estamos como con intentar competir con las religiones no hay que coger las cosas buenas de cada religión y aplicarlas en tu vida y ya está y así yo creo que el mundo iría mucho mejor y da igual si caminó sobre el agua si no caminó si la sabana santa es su sangre es su sangre da igual yo creo que lo importante es yo creo que hay que creer en algo porque si no esta vida es muy complicada y creyendo en algo pues sea lo que sea o sea el Dios que sea te ayuda pero yo creo que sería bueno ya como reflexión final coger lo mejor de cada religión y aplicarlo en tu día a día si hay que si los budistas dicen que hay que ayudar al mayor o lo que sea a una persona mayor siempre tal lo coges Jesús hay que ayudar al prójimo compartir tal lo coges y yo creo que esa es la forma no luchar religión contra religión porque para mi no es tontería hacer eso sino lo mejor sería coger los puntos clave de cada una las enseñanzas de cada una las buenas y aplicarlas y de Jesús de Nazaret se pueden hablar 50.000 minutos se pueden hablar de 50.000 cosas pero crear o no es una historia es un hombre que algo hizo algo hizo diferente algo hizo distinto algo abrió en la mente de las personas de esa época y aún sigue abriendo en gente de hoy en día y espero que les haya gustado este especial semana santa de la rosa de los vientos a mi me gustó mucho lo que hablaron a mi me uno había datos que no conocía la verdad que me ha sorprendido y espero que nos veamos en el próximo emprendedores que seáis felices sobre todo creáis lo que creáis ayudéis a las personas gracias y hasta la próxima